¡Suscríbete al canal! Uy, qué bueno. Ese sería bonito. Si no tuviera gatos, estaría bonito. Empieza, yo te recomendaría que empezaras con los complicados. Cloud, Bayonetta, los dos Clouds y las dos Bayonetas. Y creo que ahorita, de hecho, Terry, Terry también está difícil. Ken. Ah, güey, Terry. Que no lo he encontrado. Cierto. Eso yo, yo más que nada por los favoritos me iría sobre esos porque son difíciles de encontrar ahorita. ¿Ont? No, ya no lo encuentras. No. En Japón sí, ahorita están todos. Yo creo que voy a irme en una a la Friki Plaza justamente a comparar precios. Nada más a comparar los precios de los difíciles. Porque, por ejemplo, un Fox, un Samus, Dark Samus. Ajá, sí. Sí los consigo. Pero lo malo de pedirlos en Amazon es de que me los traen con la caja doblada. ¿Y tú los vas a juntar con caja además? Yo los estoy juntando con caja. No, yo sí. Todos los así los destripé. Me he llegado. Nada más un par de cajas las guardé. Pero siempre que llegan a mis manos es abrirlos así. Aventar la caja al piso. Pisarla. Y nada más oigo así como este... Este Eric, amigo nuestro. Saludos y beso en tus... NAL. Se oye así un grito en la lejanez. Y es de... No, sí, bicho. Estás jugando en modo extra difícil, güey. Sí. Está imposible lo que quieras. Pero si son solo los de Smash, yo los veo viable. Sí, no quiero todos los... Este... Y de hecho lo que pienso hacer es después, conforme pase el tiempo, todos los dobladitos y todo eso, si los puedo vender, los vendo. Y te compras uno derecho. Y ya... Yo ahorita lo que tengo ganas es comprarme un Mart de la nueva oleada porque el Mart viejito salió medio visquito, tiene la cara medio cucha, y el nuevo ya está guapetón. No, cállate. Sí, es cierto. Los nuevos, amigos... He visto la comparación con los viejos, sobre todo del Falco. Sí. A pesar de que es la misma caja, el mismo desmadre, está más detallado el Falco. Cagadamente, Mart visco vale más lana que Mart bonito. ¿En serio? ¿En serio? Pues sí, porque es primera edición. Es como el Pikachu que tenía... En la Cola Cube. Ándale. O el Asamus que tenía doble caño. No, ma, es que también la historia de los Amiibos, ya 10 años, también aprovechando, este año se cumplen 10 años de Amiibos. 10 años que he estado ahí clavado como idiota. Comprando plástico bonito. Que el gran atractivo era que salieron figuras de franquicias que nunca habían tenido figura. Y estaba bonito. Por ejemplo, Dark Souls. Ah, dale. Este, Soler, nada más. Este, los de Earthbound, Nessie y Lucas. Pues Star Fox, aunque sea una... Snake. Este... Star Fox, aunque sea una franquicia muy conocida, pues juguete casi no hay. ¿Cuántos de nosotros, bicho? Compramos Starlink por la navecita. Nada más. No hemos jugado esa mierda. Por ahí está. O sea, el juego como quiera, pero la navecita está verga. Sí. Cuando yo vi su finita, no andaban de novios. Sí, no duró porque seguro el juego tampoco les gustó a los Miyamotos. No, sí, porque también sacaron dos juegos de Rabbids. Más bien, se acabó con su segundo. Es que se excitaron con lo de Rabbids y Mario. Me quedó de, ah, ahorita aprovechando el track, sácate otro. Pero el segundo ya no pegó. Ah, es que el segundo llegó a una época complicada. Sí, es que yo digo que se hubieran aguantado unos añitos más. Sí, sí, hubiera seguido con esa atracción. Pero lo sacaron muy pronto, según yo. Sí, pero están buenos. Pero son buenos juegos, sí. Son buenos juegos. Y estamos hablando de Ubisoft, amigos. Ubisoft que fue... Ubisoft. 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 Vamos de adelante para atrás, ¿va? Ah, es que ni les dije, ¿verdad? Bienvenidos a un Zeno Show más. Yo no sé, Lula. Cada lunes, otra vez, como siempre. Como siempre. Nunca hay falla. Bueno, sí, sí, nunca. Si tú no lo viste, es porque... Se te fue. Lo perdiste, güey. Sí, culpa tuya, nunca es nuestra. Con ahora Bicho Franco y Patricio, como invitados turboespeciales y ahora ya turboinformados. Palesun, yo, David DC Alien, en esto, Ali, en esto que es un... ¡Muao! ¡Muao! Mientras sea eso, y no. ¡Wing, wing, 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 wing! ¡Ay, no! ¡Oh, no! Tú quieres que un abuelito se enfarte, güey. Sí. Escríbanos en los comentarios si tienen Amiibos, cuántos Amiibos tienen, o cuál es su Amiibo favorito, o anécdotas de Amiibos. Yo tengo muchas. Lo que siempre le he contado a la gente que se sienta a mi lado, ya como anécdota de viejito, contándole a jóvenes, es que incluso tengo Amiibos que sé perfectamente quién, cuándo y cómo me los regalaron. Ahorita, aprovechando que aquí está Patricio, él me regaló un Pac-Man que se lo dieron a sobreprecio, a sobreprecio, este, creo que en Friki Plaza, este, cuando estaba escaso Pac-Man, en un cumpleaños, en un cumpleaños hace ya aproximadamente unos seis años. ¡Wow! No manches, más. Más, ¿verdad? No, no, no existe Adrián, güey. No existe Adrián, ni Adrián, que no existe. Sí, no mames. Y pues los Amiibos tienen diez años. Verde vida. Tiene como diez. Fue de los primeros, de hecho. Un restaurante, el primer café, restaurante café temático en la Ciudad de México, de temática de superhéroes. Mucha fila y estaba chistoso. Estaba coqueto, todavía existe ahí en, en Forum Buenavista. y... Estuvo chido. Más fila que calidad. Sí, sí, sí. Mi duda es, ¿cuál es el Amiibos? Y para complementar la anécdota... Adelete, adelante. Para complementar la anécdota, lo pagué a sobreprecio porque lo tuve en mis manos, un... el Amiibo de Pac-Man en... al precio normal, en... si no mal recuerdo, era un Sears. Y fue así, creo que no tiene a Pac-Man. ¿No? Y lo dejé. Fui cuestión de 10 minutos a chacharear. Le mensajé, oye, no tienes a Pac-Man, ¿verdad? Ah, no. Estaba empezando, yo me acuerdo que estabas empezando la colección de Amiibos. Tenías poquitos. Fue así de, regresé 10 minutos, 10 minutos, y ya no había Pac-Man. No, pues es que no, la pinche fiebre de Amiibos era una locura. Pero yo ya te había dicho, oye, tienes a Pac-Man, te voy a dar a Pac-Man. Sí. No te podías quedar sin Pac-Man. Y yo así de, no mames, ya sé, necesito un Pac-Man. Y fui y lo pagué a sobreprecio. Verga. Perdón. Y ese año, ese güey de la Fecriplaza tuvo a Guinali. Y este pendejo abriéndolos, ve nomás. Y pisándolos. Y yo en la oficina echando, yo en la oficina echando corajes y todo, es que me doblaron al bowser, o sea, y yo todavía en la oficina y bien enojado. Es que se ve como agarrar y doblar. Con una esquinita. Es que hasta esos posts que yo llego a ver en internet de, ay, dame eso y me mando. No, pero ahorita no me voy a remedarlo así porque bicho ya está cayendo en eso. Ay, es que me llego súper doblado, no, ya no vale nada, mi amigo. Y muchos salen ahí así como de, güey, no mames, ábrelo, por eso son, no sé qué, son dos bandos. Creo que sí, muy respetable. Este Patricio está riendo, pero en mi computadora ya se nos oriceó. Sí, sí, era lo que estaba viendo. Ay, ya, 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 si le pican en su carita se restablece. Déjenos en nuestros comentarios a ellos sí les gusta doblar. No, no, no. ¿A ustedes les gusta que venga doblada? Es, es que asusta menos de un, abres el paquete y lo ves doblado y no te espantas, imagínate que llegue así derecha a la flecha si dices, ¿qué está pasando aquí? ¿No? De la, de mi primero, mi, mi primera oleada, o sea, hubiera yo querido ser Godín en ese entonces, hace diez años, yo apenas estaba iniciando mi carrera profesional. No, había lana y fuimos a, por la edición esta, la cajita de Smash que venía con el control que ahorita ya es cara esa madre, con el adaptador para controles de Gamecube del Smash de Wii U. Este, esa madre la tenía precomprada en famosa tienda de videojuegos que ahora vende Funkos. Este, y salió la primera oleada que, pues, con mis pesitos dije, no, pues nada me alcanza para dos. Mis primeros Amiibo, este, Samus y Pikachu. Los demás ya no había, de hecho. Estaba Mario y eso, no, no, Samus, porque era eso. ¿Cuándo habías visto una figurita de Samus? Ahorita sí ya hay varias de, de, de este, de varias, de varias marcas, sí, ahorita de hecho, figura cara de Samus sí existen, pero en ese entonces era yo creo la primera que existía y estaba bonita. A mí me da risa porque, por mucho tiempo, la verdad es que yo me negué de los Amiibos, dije, esa es porquería, es que. Sí. Incluso en mi mente dije, ok, son para los juegos, pero nada más te dan cositas los juegos. No es cierto, nunca fueron para los juegos. Espérate, espérate, espérate. En una va pasando, porque estaba cazando el Amiibo, eso sí, estaba cazando el Amiibo del Joker de Smash, soy fanático del Person 5. Ajá. Y sí lo he estado cazando en Amazon y que en mil pesos y bajaba en ochocientos. Ajá, sí. No bajaba de ochocientos y lo veía y lo veía y no bajaba. En una, iba pasando por este, Madero. Ahí vi en un mix-up quinientos. De hecho, fue cuando vino Grencho. Ajá. Sí. Y fue así de, chicos, 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 espérense, espérense, voy, 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 voy. Exacto, así de, no lo voy a encontrar más barato. Ya me compré triste Amiibo del Joker. Se lo mostré a David y a todos los chicos, yo bien feliz con mi Amiibo del Joker. Y de repente empecé a esa idea. Y sí, consigo. Ay, ay no, se siente muy solito. Ajá. Y dije, bueno, voy a comprar el de Falco porque soy main Falco en Smash. Es que sí empiezas, está muy solito, ahora mi main. Oye, pero es que ahora necesito uno de color verde. No, cállate, encontré el banjo barato, estaba de oferta. Y banjo, pues es banjo, chicos, o sea, viene hasta con la, el rompecabecitas, así en que se... Cayó en el capitalismo. ¿Cómo le dices que no banjo? Y luego encontré en oferta a mi Pokémon favorito. A Ebizor, bueno, su evolución. Mi Pokémon favorito estaba en oferta en Amiibo, de hecho ahí se ve. Y fue así de... Y ya los otros dos monos estaban en 300 pesos, entonces dije, ¿cómo no los voy a comprar? Y yo dije, ya chingue su madre, voy a comprar ellos. Ya voy a hacer toda la colección completa de Super Smash Bros. ¿Cuántos cientos de miles de pesos después para, Zabit? Ya hice las cuentas, necesito ahorita 55 mil. Necesito ahorita 55 mil pesos para completar la colección. Sí. No, Maya hizo el cálculo. Mierda. No, pero bueno, es que igual regresamos a los de Mario. Los de Mario están abiertos. Los de Mario Kennedy, no Mario Bros. ¿Cómo le vas a hacer? Para los chicos. ¿Cómo le vas a hacer? Esos ya están abiertos. pedimos disculpas. Sí. Sus amigos, sus amigos. Ah, a ver, es que se me floreó todo, yo solo es que Mario está abierto. Sí, yo lo digo. Es un show para todas las edades, pedimos disculpas por los malos entendidos. Pero esos no tienen su cajita, bicho, ahí vas a entrar ahí en un freak intenso, ¿no? No los tienen en su caja, no los tienen en su caja. Hijo, entonces ya valió. Sí. Mario, te acabo de tirar un negocio. Acabas de romper una. ¿Recuerdas que ibas a vender unos Amiibos? Ibas. No. Yo tengo, yo tengo un Sonic en caja. Sí, se los conté. se lo iba a regalar a Adrián y no lo quiso y lo dejó ahí en su caja si te interesa. Ese es bueno, ese es, no sé si este caro, pero según yo, es cotizadito, ¿no? Hacemos el business después. También checas y en Amazon Japón te salen a mejor precio. Ah, sí es cierto. Ahí échate un clavado. Digo, ándale, en AliExpress también. A mí te lo pero Amazon Japón yo creo que sí te llega doblada, ¿no? Híjole. Sí, es que es arriesgarte. Sí, de por sí, aquí en México, literalmente, lo que hicieron con el Bowser fue, ah, y se ve, venía completo, ah, no cabe bien en la bolsita, no creo que le importe al usuario, le doblamos la... Hijos de su madre. No, mira, los de Japón de hecho sí saben qué es lo que están mandando, siempre llega como esos arreglos de bodas que te mandan una canasta con frutas y en playada en una madera, así llegan los Amiibos de Japón. Bueno, no es una madera, es un cartón duro y luego el Amiibo y luego un plástico así termoformado encima y lleno así de más cartón para que no se mueva y en una caja extremadamente grande para un Amiibo que pediste. Pero o sea, llegan bien, el problema es cuando llegan a México y los que ven en México dicen, sí, no me importará al usuario que lo doble. Ay, está un poquito más duro. Ajá. Ay, ¿pa' qué logra de una vez? Hola, el tijereta hace una aduana. Díjese de mamada, chico. Ay, bueno, bienvenido, bienvenido. Voy a estar comentando mi pato, mi pato aventura con todos los amigos. Ya ahorita el tip que me dio David, consíguete los más difíciles. Sí. Voy a hacerle caso. Y pues digo, yo que me empatizo mucho con esa situación, pues ahora si se da la ocasión de algún cumpleaños, algún intercambio, ya sé qué regalarle a bicho. Yo sé la alegría que da recibir un Amiibo. Hubo un cumpleaños que incluso fue temático de que pinche invitación la animé como de Amiibo. Creo que fue incluso esa. Y fue como de yo estaba inconscientemente invitando a todas las personas que me conocían a que me regalaran un Amiibo. Es como de amigos, unámonos fuera esta causa. No, ahí según yo tendría Capitán Falco. ¿Capitán Falco? Sí, creo, si no mal recuerdo. No, en esa vez se le invitó a ser temática. Sí, 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 pero el icónico fue Pac-Man. Dice bicho que se le fue el internet. A lo mejor ahorita vuelve. Yo pensé que estaba pensando, güey, así. Sí, exacto, yo dije que se quedó meditando. Oigan, si el internet sí es, ¿qué internet tienen? Porque a mí también como que de pronto se... El internet del México es culero. Justamente íbamos a pasar al segundo tema de esta noche de este día porque están en lunes y de día que es ¿qué internet tiene? Total Play o Easy. ¿Cuál escoge? Tengo Easy y pues... Total Play. Yo siento que escoger un servicio de internet en México es como las últimas elecciones presidenciales de México. Votaste por el menos peor, ¿no? Sí, básicamente. Total Play está caro, güey, y no siento que sea tan bueno y está al doble de lo que pagaba yo por Telmex y no lo siento al doble de calidad. Ajá. Está mejor que Telmex, sí, bastante, pero no es el gran salto de calidad y está lo doble, güey. Literal, lo doble de lo que está Telmex. Ahorita andaba mucha gente emocionada porque la CFE va a sacar su internet baratísimo, pero el internet base, el internet base son dos gigas, creo, y por ochenta pesos al mes, pero ya, hoy en día, ¿qué haces con dos perros gigas? Ya no, ya ni siquiera descargas piratería en Ares. No mames, ni para descargar canciones, no, no, dos gigas. y busqué, y busqué justamente cuánto estaba más o menos el de 100 gigas, que es más o menos la media para streamear y esas cosas, y estaba como a mil baros, creo, más caro que Easy, el de las CFE. Y aparte, Easy mete como televisión y eso, ah, ah, ok, ok. Entonces, pues por eso es caro, ¿no? También total pay, Easy. Ya todos te meten porque realmente es el gancho nada más para cobrarte más, ya nadie ve la tele. O te dicen, este, ah, paga tu internet y te metemos de ahí tu cuenta de Netflix o de HBO o esas cosas. No mames, y si me regaló VIX, muchas gracias, me salvaste la vida, dijo nadie nunca. Ay, Patricia, bien preocupada. ¿Por qué David quisiera VIX? O sea, a mí sí me interesa VIX por la LIMX. Por la, para la casa de los famosos. ¿Por qué quisieras VIX? Para ver a Dame. Ahorita, a, a este, a Mario Bessares, que es el primer revelado de la casa de los famosos 2024. Toma, me se volvió anual. Mierda. Sí. Mucha gente les la vi bien. Qué pedo. ¿Por qué? En ese mundo vivimos. Hablando de pura mierda. Mierda. Vamos, vamos desde la última conferencia hacia atrás, ¿no? Para, creo que estuvo así. ¿Va? Para descartar a Ubisoft que en chingas. PlayStation no, porque, o sea, sí estuvo en el marco de los anuncios de verano, pero ellos hicieron su propio state of play y ya no. Ellos lo iniciaron. Ah, sí, por eso, pero no. Pero yo sé, de eso sí hablamos. Me acuerdo. Sí, fue el último que platicamos acá de, este, pues de que ahí se empezó a anunciar lo del nuevo Assassin's Creed, que cerraron con el Astro Bot, ajá. Y luego ya vino como tal el, este, y metieron las ofertas. Ah, que hubo buena oferta, sí, Patricio me estaba diciendo que ahí se compró varias cosas. Uh, justamente derivado del state of play. Sí, en la PS Store pusieron, este, eh, ofertas y la, el tape, los dos de play, Teller. Ah, Play Teller es este, cabrón. Sí. Ahí que no me acuerdo, creo que Requiem, el último, y no me acuerdo del anterior. Este, y me salieron los dos por, a Prox, ya con la conversión, como, 6, 680. Los dos. Se me hizo muy buen precio. Nice. Y, le atoré al Combat Pack, ya bajó, salió en los, los de la MK1. No, seguramente van a sacar un Combat Pack 2, porque así se la, si se la jalan, pero, maldita sea, mierda. Pero sí, el Combat Pack, más o menos, resumiendo lo que dijo. Ya está completo, ¿no? Ya salió Homelander, y, este güey, y el Peacemaker, John Cena, también. Peacemaker, y Homelander, Quan Chi, ya no me acuerdo quién más. Sí. los cameos, está Camaleón de cameo, y, Trevor, Tremor, y otro, otro güey que no conozco. Ay no, Xbox está censurando a, a Patricio, güey. De mí no vas a estar hablando. Pero sí hubo, aún hay todavía buenas ofertas, porque estaba, de Mike Bright, como en 300 pesos, y todo. Sí, todo digital, ¿no? Obviamente. Todo digital, sí. Sí, es que ya, ya cada vez es más, obvio. Es bien cómodo, sí, 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 sí. Yo ahorita que, pues obviamente, el juego en dos sedes. Están matando al formato físico. Ay, sí, yo que juego ahorita en dos sedes, pues básicamente yo soy necio. Yo estoy cargando ahorita, no lo tengo a la mano, pero con mi sanduichito, con cartuchitos del Switch, para un lado y para el otro, pero siempre que llego y pongo cartucho, es como de, ay, tengo que validar tu salvado en la nube, espérame tantito. Y tal, nada más le puchas y ya. Sí. Me aferro, me aferro al formato físico. Ofertón también. Ese, ese sí lo vale. Ese sí. Aunque sean llaves nada más, pero pues se ve bonita la caja. Compre mejor Amibos, libros de arte, soundtracks, que justamente hoy me llegó el soundtrack, el vinil de la serie de Scott Pilgrim. Y está bonito. Son muchos vicios hoy. Ya sé, ya sé. Tenemos vicios muy caros. Yo no puedo. Vamos a terminar cediendo al formato digital, pero... Mi mamá me alejó de las drogas, pero no me advirtió que el papel también era bien pinche caro. Sí. Es, libera un chingo de dopamina, que te llegue un paquete, que abras cosas. O sea, yo abriendo Amibos era como, ah, bicho ahorita no lo va a entender, pero el día que abre el primero, no va a poder parar. Va a tener la colección de 100 Amibos, va a abrir uno y se va a ir. Hay videos, hay videos en internet que dice, abriendo todos mis Amibos, cosas así. Y es como de, no mames, es tortura para la gente que guarda cajas. Como para amarrarlo sin de naranja mecánica, así que lo vean. Es que si son bien intensos con sus cajas. Son bien intensos. Hasta videos de cómo abrir tus cajas de Amibos sin dañarlas. Y es que ahí los ves ahí con sus pinches bisturís médicos. Venden las cajas. O sea, hay un mercado de cajas, güey, que revenden todo ese pedo. Y no es barato, o sea. El fan de Nintendo es el equivalente al fan de Disney. Compran todo y lo quieren todo así, impolutivo. Como el pinche juego de cajas. Oye, hablando de, 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 hablando de Disney y Ubisoft, ¿qué? ¿Cómo vieron el, el de Star Wars? El, este, se ve bonito, pero pues es Assassin's Creed con skin de Star Wars, ¿no? No tanto. O sea, ya viéndolo bien, me recuerda más como a Splinter Cell, no sé si es cierto. O a cosas como Ghost Recon. Ajá. Me recuerda más, más a esa onda. Se ve bonito, se ve bien, solo espero que las dos pinches barras, a mí me llama la atención, digo, no estén. Si no están esas barras, va a estar chido. Esa, a lo mejor podemos irnos por conferencia, ¿no? Primero la de Summer, luego la de, ¿qué fue? ¿Qué siguió? Xbox, luego Ubby, y luego los, los indies, o todo fue mezclado. El día del Summer fue un desmadre, porque fue Summer, fue de volver, fue un chingo de... Yo lo dejé puesto y de repente yo ya no entendía qué estaba viendo, porque de repente sí me puse a hacer mis cosas, ese día que vi a gorras, fue como de, ¿qué estamos viendo? Pues el Summer, creo todavía. Pero pues si quieren por ahí, ¿no? Por el Summer. por el Summer. Yo me acordé que estaba, porque Palen nos mandó un mensaje de, no mames, Horizon llega a Switch. Yo como de, ¿qué? Pero no, pero en forma de, en forma de bloques. Pero en forma de Lego. Horizon Lego. Está bien bonito. Lo que me da miedo es de que dé paso a que ya tenemos el cuello largo, que dé paso a que saquen todos los demás pinches monos. Porque yo soy fan, o sea, yo sí soy fan de Horizon. Tú le atoraste al... Sí, le atoré. Tú le atoraste al Lego Halo. Ah, no, ese fue de... Yo hubiera preferido que... que Horizon se hubiera ido con Mega. A Mega le quedan más chidos. Como los personajes realistas, ¿no? Sí, pues las... como vehículos o... este, cosas así mecánicas. Anda. Le queda más chido a Mega. Pero bueno, pues ya fue Lego. Pero pues el arco está bien vergas también. Ah, sí, qué bonito. Eso abre a que también haya colaboración con Fortnite y todo ese tema. ¡No! Y ahí sí va a valer verga. Sí hay Legos de Fortnite, ¿no? Sí, pues tiene colaboración Fortnite con Lego. Tiene su propio mundito. ¡Ey! ¡It's back! ¡No! Se tuvo que robar. Se tuvo que colgar del internet del vecino. ¡No! 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 ¡No, cállense! Ya sé lo que pasó con esta cosa. Resulta ser que se... se calentó la computadora porque donde la tengo, este... no tiene buena ventilación. ¡Alve! Y por eso se trabó. ¡No más! Y puede agárrate la vieja con tiable, o sea, la computadora vieja. Ajá. Y... conéctate todo. Pero entonces ahorita, ¿qué? ¿Hay que esperar a que se enfríe? Ajá. Se está tomando muy en serio el fondo de Mario. Hay un incendio en la casa. ¡No, mamá! Son las luces del norte. El invierno se acerca... Ah, no. Eso no. No digas eso. Porque la plática se ve muy lejos. Pero bueno, el Summer Game Fest fue, este... Horizon. Horizon Lego. Llega a Switch. Llega a todos lados. Menos a Xbox. Cagado. ¿Por qué será? Biches envidiosos. 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 Pero... Pero si tienes una PC, llega ahí. Ajá. Pero está raro, ¿no? O sea, por mucho que la gente haya... como que lo... lo... lo digirieron muy rápido. Que... Horizon. Una IP de PlayStation. Va a estar de algún modo raro... corriendo en Nintendo. Esa es la gran noticia de esa noticia. Pues... Estuvo padre que la gente como que no hiciera tanto revuelo negativo. ¿Sí? Como que todos dijeron... ¡Ah, ya huevos! Sí. Creo que su mayor preocupación hubiese sido... ¿Y va a estar en Xbox? No. ¡Ah, pues qué chingón! Ajá. Porque los únicos que le hubiesen hecho de a pedo son los de Play, güey. Los de Play son... son una pinche... Son pura de chingones. Ajá. Va a ser cooperativo. Tres lejos. Cooperativo de dos. Pues sí, se va muy lejos. Sí, pues sí. La verdad es que son buenos juegos, pero si jugaste uno, ya jugaste varios. O si no es que todos, la verdad. Todos. Bueno, yo lo suelo en esto. Traté con Horizon. Sí. Adrián le entretenía mucho y... Pero si no... Dale, 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 dale. Perdón, pero lo intenté, se los juro, chicos. Me pasó como, por ejemplo, con la serie de Fullmetal Alchemist. Sí. Intenté ver, intenté verla. Intenté jugarlo. ¿No se dejó? No. Es que también jugaste primero Zelda, ¿no? Sí. Es que es un mundo abierto. Es que está cabrón. Y digo, tienen ahí el estigma de que salieron el mismo año, en las mismas condiciones. Tienen como la misma vibra. Yo, de hecho, le tuve que entrar a Horizon como dos años, tres años, tal vez, después de que jugué Breath of the Wild. Porque en el año que salió, sí, no hubo alma que me moviera de Zelda, ¿eh? De Zelda. Lo llegué a jugar. Llegué a jugar las primeras horas con un amigo, con Steric, justamente, que me lo puso. Y fue como, quiero que lo juegues nada más para ver qué sientes. Tu reacción. Y dije, está bonito, está bonito, pero ahorita no quiero, güey. Ahorita no. Y ya cuando lo jugué, después, como tres años después, sí, te digo, ahorita es de mis juegos favoritos. Es que, o sea, que sin saberlo, jugué un Zelda futurista de máquinas, ¿ah? Ajá. Más o menos. Más o menos. Sí, órale. Sí, aparte, como que aventarse más de dos juegos de mundo abierto al año, está cabrón. Está muy cabrón. Yo digo que son más cansados incluso que los RPGs. Sí. Sí, totalmente. Red Dead Redemption 2, por ejemplo, está pesadísimo. Sí, yo por eso ese no le he entrado todavía, pero sí tengo ganas. Oh, pero. Pero está en la lista. Está en la lista. Sí. Son de cuando en Xenomenoide todavía los jugábamos en estreno. Igual fuimos a comprar la edición mamona de Red Dead Redemption. No me acuerdo si ese lo compramos entre todos o uno de nosotros la compró nada más. Y no sé quién se la quedó. Yo no. Este, pero lo empezamos a jugar y estaba chido. De hecho, uno de los videos más vistos de Xenomenoide es de Red Dead Redemption. ¿Dónde está el ático? Y nada más porque la gente se pierde. La gente de México no sabe dónde está, qué es un ático. Y es casi al principio. Cobertizo. Cobertizo, cobertizo. Cobertizo. Sí. Y tiene un chingo de vista. Busca en el cobertizo. Y lo mejor es de que en el video creo que ni siquiera lo solucionamos, pero es como de ¡Qué vergas es un cobertizo! Y el mono ahí dando vueltas y dice ¡Ay, no sé qué hacer! ¡No tengo idea! Busquen los amigos videos de Red Dead Redemption. Hicimos hasta un trailer previo a que íbamos a jugar eso. Según le íbamos a entrar macizo, no pasó. Pero le hicimos un trailer como de ¡Este verano! ¡Jugaremos con vacas y no sé qué! Acabando el show también se los prefió mejor porque fue un gran esfuerzo. ¡Pero sí el Summer Game Fest! ¡Ah, sí es cierto! Güey, así estuvo el pinche Summer Game Fest, güey. El no E3. También he visto muchos encabezados. ¿Qué les llamó la atención? ¿Para esto se murió el E3? Es que también, venimos de un año donde, o sea, 2023 fue un putazo para los videojuegos. O sea, todo estuvo muy chingón, salieron cosas muy padres. Bueno, es que... Ya pedieron dos años al hilo de cosas chingonas. En todas las industrias pasó eso. O sea, en todas las industrias, llámese juegos, lo que tú quieras decirme. El 2023 fue muy padre. Porque, bueno, tenían arrasando todas esas ideas de la pandemia que tuvieron que dejar... Cocinar. No sé si había qué pedo. Pero ya, o sea, soltaron todo en el 2023. Y ahorita parece 2024. Y en videojuegos, la industria que tú me digas fue así de... Ok, pero dime qué hay de interesante. Solo vi mucho indie en el Summer Game Fest. Mira, está tan cabrón. Ni siquiera Nintendo hizo su Lite. No, todavía hay... Y Nintendo, no, pues ya pasó una semana. Espérate, que ahí se viene. Esta semana, padre, esta semana. Pero aparte, la gran mayoría de lo que anunciaron. Pero ni siquiera está para este año. No, es para el siguiente año. Una muy buena parte, más de la mitad, me atrevo a decir. O sin fecha. Es para 2025. Sí. Eso sí. O sin fecha, es así. O pinche yo, que eso fue. En Nintendo todavía este... ¿Cómo se llama el presidente de Nintendo? Este, Chuntaro. Chuntaro Furukawa. Ese, Chunt... Él dijo que va a haber... Nintendo, diré que en junio. Así dijo. Es esta semana. Que no iban a decir de la consola. Pero que iba a haber eventos. Él lo juró y lo perjuró. Y que iba a abrir con Metroid Prime 4. Que justamente este mes se cumplen siete años. De que vimos ese logo. Siete años. Había rumores. Había rumores de que estaban haciendo un rumor. Un remake de Halo Combat Evolved. Entonces, se están guardando eso. Porque va a salir en el Switch. Por eso. Por eso no salió un Xbox. Y que va a salir Searsong. No, ya. Esa madre ya me valió ver. No, ya existió. Metroid 4 anunciado por Brie Larson. Uf. Uf. Con película. Con película. Con Brie Larson como Samus Aran. Esto me quedé hasta sin aire. Yo sí me quedo sin aire. Sí la veo. O sea, sí la veo. Porque. Dirán lo que quieran de Brie Larson. Pero ella es gamer. Y sabe qué onda con Metroid. O sea. Y ella lo dijo. Si yo hago a Samus. Sí le queda el papel. Sí. Y es. Toda la personalidad de Samus. Sí le queda a la mujer. Es más. Yo siento que hizo el papel de Samus Aran. Con Capitana Marvel. Y por eso como que. Pero para que vieran. Dijeran. Vamos a hacer Metroid la película. Metroid la película. No sé güey. No creo. Nintendo odia a Metroid. Allá. Allá en Japón. Tienen sus islas de franquicias. Nintendo odia a Metroid. En Metroid nada más había una pinche mochila toda culera. Sí güey. Es Metroid y F0. Son los hijos que tienen ahí en el sótano. Les han de comer en un plato de perro y así güey. Airbound. Airbound es el niño no reconocido. Es como. Ah sí. Sí. El pequeño. El pequeño es. El que logró escapar güey. Y de pronto vuelve a regresar a casa a saludarlo. Nada más. Es Francis. Si fuera Malcom el de en medio. Sí. Airbound es Francis. Ok. ¿Qué más les llamó la atención del Summer Game Fest de este año? Después de Lego Horizon hubo un juego de Quidditch que se supone iba a estar implementado en el Hogwarts Legacy. Pero Warner creo que dijo no. Aquí hay más dinero güey. ¿Por qué? Y puede ser competitivo y por temporadas y ponerles pinches skins. Y otro pinche juego. Y lo peor es que se ve chiquillo. Sí. Pues también el Hogwarts Legacy se ve bien. Para los fans deberían estar flipendo ahorita. Es pichy. Flipendo. Es fácil. Harry Potter. Compran todo. Va a ser un éxito este pinche juego. Y no por las buenas razones. No, pero Hogwarts Legacy está bueno. Creo que le ha ido bien en general. Digo yo no lo he jugado. Es el juego más vendido del año pasado. El juego que más vendió fue ese. Hogwarts Legacy. Y no estuvo nominado a nada. Pero está bien. Está bien que haya sido ese pinche juego. O sea, que haya salido un buen juego de Harry Potter. Y porque tenían todas para hacerlo mal. Tenían también muchas para hacerlo mejor. Pero hicieron algo muy decente. Mira, si el estándar es los juegos de Harry Potter de películas. O el Harry Potter de Play 1. Pues la barra tampoco estaba muy alta. Sí, no, no, no. Ya tenemos un juego. Ya tenemos un juego de Quidditch. Que si era como un FIFA en el aire. En el Gamecube. Mi sobrina lo tiene. Digo, ella es fan de Harry Potter. Entonces va a consumir todo. Y está muy contenta. Y un cuate que no es tan fan. Tampoco es tan gamer. También lo tiene. Y está muy contento con el juego. Entonces, yo creo que ha de tener lo suyito. Y este de Quidditch, la neta. No sé si sea mi fanatismo hacia los eSports. Pero como que me llamó, güey. Ya, bebé, hoy en convenciones de videojuegos. De tal a tal hora, FIFA, torneo, final. Y al terminar, Quidditch. Quidditch. Huevo. Yo quiero ver a eso. Yo quiero ver a Warner, güey. Me odio que gane Warner. Piche viejo con suerte. Es que le va bien con... La verdad es que tiene buenas franquicias. O sea... Pues tiene al Señor de los Anillos y tiene a Harry Potter. O sea, ¿qué más quieres? Ay. Sí, bueno. Que hubiesen tenido... Que hubiesen tenido Juego de Tronos y... Uf. También tienen Juego de Tronos. No, Juan. Está en... Está en... Está en... No, es de HBO. Ah, bueno, sí. Tiene razón porque HBO es Warner. Pero está en Multiversus. Esos Warner. Sí, es cierto. Tienes toda la razón. No, man. Sí, es cierto. Tiene toda la razón. O sea, en serio, se está chido. Bueno, ni tanto. Pero en videojuegos... Pero en videojuegos... No sé. No, no se la saben. No se la saben. Pero fíjense que hay un juego del Summer Game Fest que me llamó mucho la atención. Que está hecho por mexicanos. Mariachi Legends. Ah, Mariachi Legends. El Blasphemous mexicano. Qué bonito. Exacto. El Blasphemous mexicano. No sé cómo lo hice. Lo vi al trailer. Vi al trailer y ya no tengo ni lista de espera para Steam. Y aún no lo voy a comprar. Son de los mismos que hicieron los de Nine Years of Shadows. Nine Years of Shadows. De hecho, ese cuate que hace de plano de juego. No me acuerdo cómo se llama. Sí, es el champ. Saludos, champ. Estoy trabajando en ese. Me sigue en Instagram y yo lo amo. Se ven divertidos. De hecho, yo como que le traía ganitas al Blasphemous. Pero ahí entra mi parte rara de Patricio. Que me da como cosa pagar un full price por un juego como de ese tipo. Por un pixel art. Entonces, como que se ve muy divertido. Y de hecho, vi ese. Banana ya lo jugó y fue fan a morir de Blasphemous. Se ve muy bueno. Sí, en Switch. Suele estar como en 300 pesos. A veces como 400 por el 1 y el 2. Edición física. Ese también aguanta. En PC5. Yo lo vi en PC5 y estaba en 800. 850. No, y en PC5 si lo veo acá. No voy a pagar. En físico, luego en reventa lo dan como en 300 pesos igual. 200 pesos. Pues fíjate que por 300 baros en el Switch, sí me lo ando la. Para antes de dormir. E igual la versión mexicana. De una porque es un centro. María Chile. ¿Cómo se llama? Muy bonita. María Chile. María Chile. María Chile. María Chile. Reguadalajara. Bueno, todavía no sale y yo todavía recomendable. Ajá. Hombre. Hubo un huevo de indies, pero un huevo de indies. De hecho, hubo una conferencia dedicada a indies latinoamericanos. Sí, pero dentro del mismo dev algo, ¿no? ¿No se llama? Este, devolver, ¿no? Bueno, yo fue la anterior. De devs o algo así. Porque fue, este, sí, devs de latinoamérica. Y después de ese vino la de devolver digital. Que también hubo dicha conferencia chingona, güey. Estuvo perrísimo, güey. Pero hoy más adelante. Sí. También anunciaron Civilization 7. Que para este Javi estaría muy emocionado. Pero no se vio nada. Nada más un logo. Nada más un logo. Una cinemática ahí. Será un videojuego y lo jugará. Efectivamente. Y pasará un mes. En una sola partida. Sí, sí, sí. También salió el juego este. Pero ese, espérate. Porque ese es el de Xbox, papi. Estamos en Summer Games. Ah, ok. Es que, bueno. Las mezcló. Nada más de los que nos llamaron la atención. Sí, sí, sí. Sí, porque son. Pues después les anunciaron el de Star Wars. El de, este, no sé si es el de Ubisoft. Sí, ¿no? Sí, es el de Ubisoft. Solo de él. Sí. Sí, sí es lo que estábamos diciendo. La verdad es que sí se ve bueno. Este. Pero pues ya tiene rato que yo no le entro a un juego de Star Wars, la neta. Entonces voy, estoy medio. Se ve chido. ¿Cuál fue el último juego de Star Wars que jugaste? El Shadows of the Empire en el 64. Porque lo volví a agarrar. ¿Llegaste a jugar el Jedi Fallen Order? El Fallen Order es bueno. No, todavía no. Mario sí. Lo jugó en stream y sí se me antojaba. O el Survivor. Mira, estaba en... Según yo estaba en PC Plus. Está en PC Plus. Está en Game Pass. Sí. Y vale muchísimo la pena. El Fallen Order. Y también ya ahorita en Game Pass está en Game Pass. Ajá. Está divertido. Se ayuda en la torre. Sí, están buenos. Pero como no soy fan de Star Wars. A mí lo que me gusta de Outlaws es que no hay Jedi. Son de los de disparos, ¿no? Pues es muy... Es muy Shadows of the Empire, de hecho. Y eso... Yo extraño los juegos de naves. Los juegos de naves de este... De Star Wars eran bien divertidos. No lo jugué, no lo jugué. Pero pues si está ahí, también denle una revisada. Oigan, que hagan colaboración Star Fox con Star Wars. Caí. No. Caí. No creo, hijo. Sigue soñando, hijo. Te has vuelto un gran soñador, bicho. Voy a juntar todos los Amiibo en un año. Ya me imagino a bicho en seis meses con ojeras. Güey, es que no aparece Terry. No veo a Terry. Oye, bicho, ¿ya comiste? No, pero aquí está el Terry, güey. Y mira, este sí no lo doblaron. Pero Outlaws se ve bonito. No me urge, pero sí me llevan la tensión. Sí. Se ve muy padre, la verdad. Día uno en Game Pass. Podemos saltar con el Terry que viene como DLC para Street Fighter 6. Yo nada más quiero hacer ahí una mención rápida porque a lo mejor es algo que nada más voy a cachar yo. Pero está un... Yo quiero saltar así a ALB. No, 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 no. El segundo juego del estudio este que hizo el juego de Gris. Que sí se ve muy... Ah, el del lobito. No, güey. Muy del estilo. No lo voy a jugar, güey. Ese no lo voy a jugar porque voy a berrear bien, cabrón. Y yo no quiero ser feliz, güey. Se ve bien bonito. Yo no quiero ser feliz en esta vida. Mira, en el mismo tráiler se puede ver que uno de esos dos se va a morir. Ah. Y es blanco y tiene cuernos. Está bonito. Te lo pongo así, güey. La primera mitad del juego va a ser con el papá. Y la segunda mitad va a ser con el hipo. ¡Guau! Así, güey. Y lo peor es que ni siquiera a mí me avisó. Ni puso pleca el cabrón de spoiler noide. Le valió. Recuerden mis palabras. Van a llorar, güey. Sí. Y pues sí, de ahí nos saltamos a Civilization. Que existirá. Y seremos muy felices, según. Este... ¿Qué más hubo? Juegos y más juegos. Piu, piu. Bang, bang. Ah, sí. El anuncio. El anuncio de Terry y Mike Shiranui. Terry Bogaz y Mike Shiranui. Llegan a Street Fighter. Desmiéntanme, pero según yo es la primera colaboración así de frontal de personajes de SNK en un juego de Street Fighter. No que sea un Marvel, bla, bla, bla. Es un chingo. SNK contra Street Fighter. No. Que en Street Fighter los metan a su canon, a su historia, a todo. Y estén ahí. Nada de Super Smash Bros. Sí, sí, sí. Nada de eso. O sea, es canónico, chicos. Es canónico. Sí. Es como si en un King of Fighters de repente ahí aventaran un Ryu. O un este... O un Ken. O una Chun-Li. Pues más o menos así se siente. Y está, está loco. A mí sí me sorprendió. Pero no hay nada. Nada más unos dibujitos. Ahí sí se mamaron. Ah, sí. Nada más dijeron, van a estar. Y compra el pase. Sí. Nada más también un Bison. Con un Bison, este, steampunk. El Bison se ve bien perro. Sí, como de algo decadente. Yo creo que aquí, Monquitecutli, estaría encantado. Sí. No, está excitadísimo. Está flipando. Sí, está inmamable. Estás inmamable, gordo. A él le gusta muchísimo, este... Capcom en Street Fighter. Y se ve que era muy visado. O sea, no sé su fanatismo por Tecno Fighter o por la saga de SNK. Yo soy creyente de que Gorras iba a las farmacias y estaba ahí ocho horas. Es el de las tortillas. Gorras hizo famoso lo de las tortillas. Se peleaba en las farmacias, me han contado por ahí. Pero está bien raro el line-up del año 2. ¿Es año 2 o año 1 de Street Fighter 6? Voy a decir 2. Voy a aventar un 2 jamás. Se supone que May sale hasta final... Hasta... Inicios de 2025. Un pedo así. Está cabrón. Bueno, hasta finales de 2025 o algo así, güey. Está muy cabrón. No, inicios. Está raro, güey. Como que alguien no hizo bien la... Como que alguien prometió cosas y fue como... No, pendejo, no era en febrero, era en noviembre. Nada más tenemos una ilustración. Todavía no sabemos si... Todavía no sabemos si su forma de juego va a ser con inputs de King of Fighters o va a ser con inputs del Street. Eso lo va a cambiar todo también. ¿Va a tener superquintos o va a tener los especiales de Street? Mi yo mexicano está muy feliz con eso. Mi yo de niño está muy feliz. Arriba los brazos asoleados. Ah, miren nomás. Ya se me perdió la rayita. De que ya no salgo. ¿Ustedes tenían rayitas? No va a ser arlasnal. Soy un duvalín. Ahí está mi rayita. Soy un duvalín. Pues sí, ya tenemos... Vamos a escuera, güey. No, Patricio. Patricio no se vuelve moreno, se vuelve rosa. Es una pizarra mágica. Puedes agarrarla así y ahí se queda. Puedes pórale ahí, te amo. En el brazo y ahí se queda un día. Y ahí se queda. Que vivían en mis brazos. Ah, güey. También después del anuncio de Street Fighter. Sigue Goku, ¿no? Este... No, hay un juego que es como este... Como chivizoso. Con gaitas, güey. Con gaitas. Sí, güey. Tears of Metal, güey. Tears of Metal se ve buenísimo. Se ve muy bien. ¿De cartas? Que es como un Souls-like. No, no, no. Es como un roguelike. Es un roguelike. Ajá. Pero es como el roguelike musó con permadet y personajes se ve perro. A mí me gustó. Sobre todo porque tiene gaitas, güey. Y el soundtrack se escucha chido. Celebration. Come on. Pero con gaitas. Eso le hubiera gustado a Mario. Y ahora sí, Sparking Zero. O este... El juego del que va a estar hablando Paolo el resto de su pre-adultez, tal vez. Oco, oco, oco. ¿Quién de ustedes va a jugar el Budokai? Ah, no, perdón. Sparking. Sparking. Oigan, ¿sí me van a entrar? Yo la neta no sé. Donde vamos a tener una extensa variedad de Cocos, Vegetas, Gohans. Porque ya está el Gohan Peligralto. Picoros, porque también tenemos el Picoro Flaming Hot. Acordémonos, no olvidar. Freezers, ya tenemos también de colores. Este... Y ya. Y todos los demás. Que ni siquiera van a ser competitivos. Está curioso porque se supone a lo que yo he visto de Sparking Zeroes. Es que cada transformación tiene su propio set de movimientos. Entonces sí cambia la jugabilidad de Goku a Super Saiyajin y así. Ajá. Tengo entendido, güey. ¿Quién sabe cómo lo maneja? O sea, por ejemplo, el Goku normal tiene diferentes movimientos y diferentes formas de jugar que el Goku cuando ya lo hace... El Goku cuando lo hace Super Saiyajin. Oye, Goku. Ajá. Se supone que sí. Se supone. Habrá que jugarlo y pues, dar un veredicto, ¿no? Pero pues, para echar desmadre yo creo que está bien. ¿Para cotorrea? No. No me llamo. No se ve como el juego de Jujutsu Kaisin. Ese sí está culero. Pero se ve bien. Triste. Tienen ahí los monos. Pues sí, sigue siendo como un juego bien Budokai. Entonces pues haría ver si sí innovan. O nada más es un pretexto para meter más Goku. Otra parte que me causó como ruido es que sí tiene como peleas locales, pero solo es en un stage. Solo es en la cama del tiempo. Nada más ahí puedes jugar como localmente. Todo lo demás tiene que ser como en línea. Ah, qué mamada. Es así como, por ejemplo, en Smash que es la sala de entrenamiento prácticamente. Ajá. Sí, más o menos. Pero, bueno. Ahí está. Va a salir. Ya. Cuando salga vemos qué pedo. Después también hubo un, este, Final Fight, va a haber. Ah, sí es cierto. No, bueno, es un King of Fighters, es un Final Fight. Es un Final Fight. Final Fight. Sin Terry, no anunciaron a Terry. Sí, se antoja. ¿Qué digo? También no se vio mucho. Fue como un anuncio express también ese del Final Fight, ¿no? Pero sí vimos un poquito como del gameplay y el estilo visual. Que sí es como el último que han estado sacando en King of Fighters, pero pues agarramos otra IP. Que ya también estaba olvidadilla, ¿no? Sí, pues. Ah, bien, bien. Cabrón. Qué bueno, qué bueno que el tema de juegos de peleas esté como volviendo. Sí. Lo revivió Smash. Ah, se creía. Lo revivió Smash con sus controles pintados de dorado, como te dio. Sí. Atestíguame de sus controles. Y después resulta que Blumhouse, los creadores de grandes películas como Cinco Noches con Alfredo, pues ahora van a tener su propio segmento dedicado al videogaming de terror, obviamente. Mostraron algunos jueguitos. Algunos se ven interesantes. ¿Qué van a ser como productora o algo así? ¿Como publisher? No, desarrolladores. Ok. Ellos los hacen. Es que ahí sí me agarran en ceros, ¿eh? Yo nomás sé que su juego ya existe y da miedo. Es sustan niños, pero nunca lo he jugado. Y ahora no van a ser Cinco Noches con Alfredo. Ahora van a ser 50 Sombras de Alfredo. Estoy seguro que hay un fangame así, güey. Estoy segurísimo. Sí. No, lo peor es que uno de los que anunciaron, a mí sí me llamó la atención. Se ve... A mí me llamó la atención el que se ve como Starry Valley, pero de terror. No me acuerdo su nombre. No se veía así, güey. Yo tampoco. Porque anunciaron varios, pero hubo una particular que sí me llamó la atención. Es terror, entonces como que es mi nicho. Sí, le late, sí le late. Ya el Dead Space, ¿no? Ya se lo va a armar, dijo. ¿Ahí lo tengo? Ya se lo armó, más bien, mira. Pero con pura cortadora de plasma. Está cerradito todavía, ¿no? Quiero acabar Final Fantasy primero. Que lo streameé. Que lo streameé. No, es que parece increíble, pero sí cuesta cambiar entre juego y juego por el tema de los controles y demás. Entonces no quiero que me pase eso. Acabo Final Fantasy, se abre Dead Space. Y pues no sé en qué momento le voy a entrar a los Playtale, pero ahí están también. Fíjate que te entiendo perfectamente porque recién terminé Bayonetta la semana pasada. Y me pongo a jugar Banjo y Kazooie. Y quiere que Banjo haga. Exacto, entonces quiero que Banjo derrape así como Bayonetta. Y hace algo similar, pero con el pájaro. Ajá. Las limpias. Derrapa el pájaro. ¿Ustedes derrapan con el pájaro? Pregunta para toda la comunidad. ¿Ustedes derrapan con el pájaro? ¿Ustedes la derrapa? ¡Ay, no! ¡Qué nacos! Después vino un anuncio que me emocionó mucho, que es un juego de los Power Rangers. Eso te iba a decir, es que es... Ah, sí. Es que me dio entre alegría y cara como de... Porque las animaciones se ven bien chistosas, por no decir alguna palabra más ofensiva. Sí, se ve bien ochenzoso. Yo estaba bien... contento. Pero ya cuando empezaron a pensar... Pasó lo que a Javi jugando, este... Se iba a dormir. Es que sí, el ex joven. Ninja Toro. Ajá. Y fue así de no, esto debe estar bien. Las animaciones que se ven como de Flash están feitas. Pero el juego se ve verga. Se ve ochentoso. Se ve ochentoso. Creo que era como la idea. Como que la idea era... Ajá. Vuelvo a replicar todo esto. Mira, dénmelo en 300 varos pa'l Twitch y jalo, pero más no. Tipo las Tortugas Ninja. Se me hace tipo las Tortugas Ninja. Sí, pues estos juegos se ven como en ese precio. Como el Scott Pilgrim, que también se ven como en 300 varos, ¿no? Sí, estas cosas no salen a precio completo. Considero que fue nada más como que un... Vamos a regresar a la nostalgia. Vamos a vender nostalgia que vende de a madres. No, aquí hay un chingo de chaborrucos que ya son godines, ya trabajan, ya tienen dinero. Hay que sacarle plata. Y lo lograron. Yo puedo ser el ranger verde si lo compran. Ah, no. Dicho. Pelea cuchillos a muerte por el verde. Obviamente. Yo quiero el negro, yo quiero el negro. Wow. Que el negro es un mambo. Cada quien. Pues qué, güey. Palabras limpias, se dice. Palabras limpias. Y hablando del negro, Haskells. No, no, no. No, no, no. De España. Ah, se ve bueno. ¿Cuál, güey? Uno donde pues tienen máscaras como de Don Quijote y armaduras como... Ah, ya lo jugué. Ya lo jugué. Ah, mira. Está culero. Ah, mira. Ah, mira. Sí, está... Está muy mal, güey. Se nota que está muy... Muy inspirado, muy... No, muy... ¿Cómo llamarlo? Muy crudo. Sí, gasto. Porque sacaron demo para la Play. Sí es el de la máscara, ¿no? Que va a empezar con un rey. Sí. Sí. Luego, luego fue descargar demo. Sí, está... Se siente como demo de Unity. Muchas. Pues ojalá lo pulan. ¿Le ves futuro o ni eso? ¿Tiene buena idea? ¿O estar también ya muy repetitiva la fórmula? Pues es que hacer un buen Souls está difícil. Sí. Porque tienes que ver muchas cositas. Y... Tiene ideas interesantes, pero... O sea, le falta ese punch. Que tiene, por ejemplo, Lies of Peebles. O como esa personalidad, ¿sabes? Yo siento. Pero sí, no, no, no me emociona. El que sí me emociona es el juego de los frijolitos, güey. Esa era antes, ¿no? Como son unos cacahuates, ¿no? Más bien. Es una película, está en YouTube, güey. ¿En serio? Sí. Creo que es Kofi algo. Entonces, ¿no quieres cacahuate? Él se llama Kofi. Ahorita que dijiste Kofi. Él se llama Kofi. Él también se llama Kofi. Él Kofi. Oye, carnal, ¿te llamas Kofi? Esas cosas de chavos. Killer Bean se llama, güey. Se llama Killer Bean, güey. Killer Bean. Ajá. Está en YouTube la película, güey. Por si gusta. A ver, a ver, a ver. Está bien pendeja. Se llama Mr. Bean. Mr. Bean. El Killer Bean, güey. Ah, sí es cierto. Y se ve cagado, güey, el juego. Y dura una hora, 24 minutos, en la película. Sí, está bien pendeja. Igual que el juego. También los que se van a hacer productores y van a sacar juegos, van a ser los güeyes de que ya tienen lana. La gente de Among Us. Ya van a darle también salida ahí a juegos indies. Es como, a ver, tráeme tu idea. Y quiero que vivas nuestro sueño. Y también nos presumieron que ya viene su serie también. Ya oficial en Netflix también. Una serie de Among Us. Una serie de Among Us. Qué bueno, qué bueno. Y anunciaron su primer proyecto en este jueguito a escalargo. Sí. Que es tan dramático que me dio riquiza, güey. Y me sentí mal. Porque el discurso de la gente de estos de Among Us fue como muy sentimental. Ajá. Pero luego la protagonista es tan dramática que digo, no mames, güey. Está muy cagado. Hay una parte donde literalmente va escalando la montaña y sube, como que se alegra. Pero se da cuenta que hay otra montaña y dice, no, puta madre. Y se inca, güey. Y así. Es comedia involuntaria, güey. No me lo puedes tomar en serio, perdónenme. Y después que... Ah, güey. Vino el pinche juego este de hacer té, güey. Y ese también se ve muy chido. No, mames. Él es... Y está bien curioso porque se nota que la protagonista es re turbia, güey. Pero re turbia. De mí no vas a estar a ver. El sueño de todo Junior de Kondechi. Tener su lugar donde se venda el té. El tecito. Tecito quipilloso. Después nos anunciaron algo que, pues, ya más bien ya salió, ¿no? El Sonic Generations Dark. Me niego a hablar de Sonic sin Mario aquí. No, pero yo les traigo datos. El último que me dijo Mario fue de que se compró ese juego tres veces. ¿Es en serio? Mierda. Y las tres son para él. Ahora sí que tres veces te engañas, tres veces te engañas. Sí, eh. La de Switch, que es edición especial japonesa que trae un busto de Shadow. No una chichi. La primera japonesa. O sea, una estatuilla. Trae un mousepad de Shadow en algún lugar. La edición normalita me parece que es de PlayStation. O sea, con cajita y todo. Y la edición digital para Xbox. La segunda para el Play. La tercera para Xbox. Yo te lo voy a decir. ¡Pinche viejo! Por eso no quiso venir. O sea, aquí va a haber bullying en esta sección. No, está bien. Me dijo que me va a prestar la de Switch para que no lo compre. Y dije, ah, pues, haces muy bien porque en efecto no lo voy a comprar. Efectivamente. Me conoces tan bien, querido amigo. Este... Ah, después. Creo que hay un juego como es... Es como StarCraft, pero no es StarCraft. Y es coreano. Esos coreanos también están... Güey, es que los coreanos están desesperados, güey. Y esto fue el... Si tú no lo vas a hacer, lo voy a hacer yo. Sí. Lo vas a hacer yo. Viene algo de Warcraft, ¿no? También. Este también fue en el de Xbox. Llamero, Patricio. Llamero, ya vimos que a Patricio le mamó la de Xbox. A todos. A todos. Es que lo hizo bien. Por primera vez en años, Xbox lo hizo bien. Xbox resaltó, pero también porque todos los demás fueron bien tibios. Fíjense que Xbox regresó a la infancia. O sea... Era una carrera de piedras y ganó Xbox. Sí. Realmente sí. Y con honores. Sí. Y los está destruyendo. Fue mejor que la pelea de Motapod contra Motapod. Uf, sí. También anunciaron el... O sea, en Bound. Anunciaron Hyper Light, que es también este... Ese no entiendo. ¿Es algo nuevo? ¿O tiene algo que ver con el que ya había salido? O que el juego que ya existe. Supongo que tiene que ver como en temas del lore o algo así. Pero... Sí es relativamente nuevo. Porque el Hyper Light Rift es como pixel art con vista isométrica. Y este ya es 3D, ¿no? Ese lo llegué a bajar para Mac. No manches, Mac soportando un juego. Sí. Admitiendo un juego. Ajá. Luego, este... ¿Qué más hubo? ¿Qué más hubo así interesantón? Ah, un huevo. Que va a haber actualización para Palworld. Un huevo a uno. Mierda. Con más mundos. Más Pokémon que no son Pokémon. Ahora introduciendo a los Digimon que no son Digimon. Digimon. Mierda. Mierda. Hay un juego que me llamó la atención que está en Epic. Que es como de limpiar mazmorras. Como... O sea, es de entrar a una dungeon. Ajá. Pero ya los héroes ya pasaron por ahí, güey. Entonces tú y tus compas son como unos goblins. Y tienen que limpiar su cagadero para los siguientes héroes que pasen. Como calabozos y dragones. Gran serie. Gran serie. Ah, ya confirmaron la segunda temporada. Sí. Qué bonito. Qué gusto. Es de justicidad. Véanlo. Un anime ahí en Netflix. Este... No se llama Calabozos y Dragones. Es un chiste que estaba mejor hecho que el de Dragones y mazmorras. Este... Pero ahí está. Veintitantos capítulos. Que no puedes ver un capítulo sin que termines y te dé hambre. Y que te des cuenta que comen igual de cochino que los mexicanos. O sea, unos tacos de sesos. De... Unas quesallas de... 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 De tripa. De jaja, este... Costadas de pata. Unos taquitos de carnitas. Pero si no hablan de esta manera, no quiero nada. Ajá. De cuello. Creo que sí tienen modismos en algunas partes. Sí, el doblaje está muy padre. Nos, este... Nos aventaron también ahí información de este... Monster Hunter. Oh, ya. Monster Hunter. Yo nada más cuento los días para que eso suceda. Y pues creo que ya... Y tienen cubetas, güey. Pasan meses y cuentan los días. Sí, eso fue... Ah, no. Monster Hunter Wills. Shadow, no sé qué demonio. El que parece Sekiro, pero no es Sekiro. Ah, sí, 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 sí. Phantom Blade. Es ese. Phantom Blade Zero. Sí, también se ve padre. Se ve bonito. Ese sí. Ese sí. Ese sí te interesa. Sí, pero cabrón. Y ya después... ¿Qué les parece si hablamos de los indies que nos llegaron a llamar la atención? Sí, indies. De Javeo, porque también hubo un buen... Igual, el Mariachi Legends también está ahí pineado. Mi pinche lista de Steam se llenó, güey. Así, por dos. Era de, no mames, eso está chido. Ah, eso sí ve bueno. Bueno, déjame les digo que, o sea, en cuestión de... Desde que me volví para hacer dos, nada más tenía dos juegos en las listas de Steam. Ahorita ya se volvieron 45. Wow. Tiene ahorita una lista de Steam, una de Amiibos. Hay uno de Botargas escapando de la cárcel, algo así. Ese fue en el primero, que era uno como de koalas, ¿no? Ajá, que se podían ir como en helicóptero, pero después se van en helicóptero, los dejan, y esos cabrones ponen una torreta de visiles y les estiman en helicóptero. Se ve chido, pero ya, I don't know. Se ve como juego streameroso. Sí. Como de esos personajes como muy... Así de físicas, random, como muy débule. Igual como muy de stream. Muy de streamers. Yo ya los vi haciendo su pinche serie, mierda. De los indies me llamó la atención uno que es del estudio estos que hicieron Spelunky, que son varios minijuegos, pero que... O sea, que es como si fuera una colección de juegos, pero que están ligados. No sé cómo se llama, afuera es de los primeros que anunciaron. Bueno, en lo que van revisando su lista, yo quiero hablar de un indio en particular. Ajá. Que sí lo vi y dije, no mames, qué huevotes. La neta, qué huevotes. Ajá. El juego se llama The War in Chiapas. Y es de Band Price. Ajá. El estudio se llama Band Price. Y básicamente el juego va a tratar... O sea, el juego es crudo, es pixel art y aún así es muy crudo con todo lo que se muestra. A ver. Y se va a tratar sobre crear tu... Como tu bando revolucionario. Para ir en contra de la milicia. Ah, es cierto. No más, y en el arte está ahí el subcomandante. Sí, güey, o sea, güey, el arte, yo lo veo y es Chiapas, güey. O sea, qué horror, güey. No manches, y hay... Sí, sí, se me pegó. Y hay muertes y toda la onda. Y... Y definitivamente es el subcomandante. Sí. Se ve padre. Sí. Se ve, se ve que va a estar pesado. Va a estar crudo a pesar de ser un pixel art. Pero sí, y hay otro que no me acuerdo exactamente el nombre, pero donde eres un periodista. Que sacas como fotos, ¿no? Como un fotoperiodista. Ah, sí. Pero ese ya no le seguí el ritmo, porque eso sí me dio pulo por alguna razón. También vi un juego que no es mexicano, pero que también estuvo en esta conferencia de los indies. Es de un juego que se... Que son como unas manitas jugando un Game Boy Advance SP. Ah, no mames. Ese cito que va a dar unas... Un vértigo. Cabrón. Yo no lo entendí, güey. O sea, yo no lo logré concebir viendo los trailers. El juego es una manita. Para los que no estén viendo ahorita en el show y que no vieron ese pedo. Es así, las manitas con el Game Boy. En la pantalla estás viendo una partida 2D pixel art del juego que estás viviendo. Pero tu personaje al mismo tiempo en el plano 3D se mueve. Se mueve en un plano 3D. Ajá, y mientras se... Ándale. Eso, ya, gracias. Eso. Muchas gracias. Se mueve en 3D, pero al mismo tiempo se está moviendo en un plano 2D. Sí. O sea, hay cosas que en el plano 2D no se van a ver porque nada más se puede apreciar en el 3D. Y cosas al revés. Va a tener también como su editor de niveles y cosas así. Se ve interesante la idea. Yo creo que todavía falta por pulirse porque las manitas del personaje, de las que agarran el Game Boy se veían medio feitas. Pero la idea me pareció interesante. El concepto está genial. Sí. Es a los que yo... O sea, yo no soy de hacer tampoco wish list. Porque luego me pierdo. Pero ese es como de... Ahí está. Como el anterior a este que todavía está ahí pineado por mí. El de... De Plucky Squire. Que todavía no dicen cuándo. Y no salió en este Summer Game Fest. Pero este es de los que sí quiero ver que... Como... Como este... Evolucionan. Que es el juego este del personajito. Que sale... De su plano 2D. Y se integra como a espacios 3D. ¿No le cambiaron el nombre a ese? No sé. Algo sobre como la aventura del escudero o algo así. A ver. Ah, güey. También mostraron un Animal Crossing. Pero de dinosaurios, güey. Está bien bonito. ¡Mulcita! Se llama Goodlands. Sí, se ve bonito. Se ve muy padre. Y lleva hasta su troquita en el desierto. Todavía se llama así. By the way. Ah. El... También que le van a meter más contenido todavía. Este... Al culto del chivito al precipicio. Ah, culto del... Ay, se murió el bicho franco. Ay, no. Culto del Amp. Ay, no. Sí, ahora ya va a ser cooperativo. Eso está bien padre. Eh, sí. Qué bonito. Si tenías algún amigo que le querías vender ese juego y no se dejaba, ahora ya puedes jugar con él. Y le cuento a Patricio que es un juego como de administración de recursos. Tú eres un chivito satánico que tiene que administrar una comuna de animalitos que tú los salvas de morir. Pero ellos, en agradecimiento, pues, unen a tu culto. Dentro de tu culto, tú puedes ir llenando un árbol de para dónde quieres mandar tu culto. Hay muchas variedades. Los puedes volver caníbales. Los puedes volver, este... Gente que sacrifica gente. Este, como más, este... Puedes darles sándwiches. Que hagan orgías. Ajá. Que puedan comer lo que sea. O sea, tú vas personalizando tu propio culto. O sea, es como... Eso, tú escoges... Es de decisiones también. Vas subgradeando también casitas o edificios muy al estilo de... El culto del diablo. Ajá. De que para que tus animalitos aprendan a hacer tumbas y metan ahí cadáveres. Tus animalitos mueren. O lo vuelvan con posta. Ajá. Y tú cada tanto, después de que estás ahí administrando tu comuna, te puedes ir a perder al bosque. Que es como para reclutar más gente. Para matar, este... Demonios. Y de eventualmente derrotar a uno de los jefes del juego. Y ir avanzando en la historia. Sí. Si me lo pones así. Ahora va a ser cooperativo. Mira, si me lo pones así y me das horchatas de animalitos. ¡Jalo! Sí, ahí. Y todos los animalitos son como el estilo de Happy Tree Friends. Adorablísimo. No, como... Me los imagino como estos... Las creaciones de Eric Carman, ¿no? Híjole. Los animalitos del bosque de Eric Carman. Mario hubiera entendido eso. Mario hubiera entendido eso. Yo todavía se la hacemos. De hecho, en el Play, creo que ahorita el Culto de Lamp anda como en 300 pesos. La edición chingona. Entonces tampoco está tan caro. Ni siempre han actualizado gratis. Esos güeyes son chidos. Ya dije que va a ser cooperativo. ¿Alguno de ustedes lo jueguen? No, yo ya lo jugué a principios... No, a mediados del año pasado. Y lo jugué y lo acabé. Y ya, nada más. También, el año pasado, Levisiemma se hizo... 400 en Steam. Pero sí le entraría en cooperativa con algún fenomenoide si se anima. Si le vamos a entrar al cooperativo, ¡calo! Sí. Nada más es de dos, eso sí. Y no sé si es local. Sí, sí es local. Cooperativo local. Así que... A tomar en cuenta. Ahora, hay otro juego que me llamó la atención. ¿Y en el stream? Se llama Tenebris Sopnia. Tenebris Sopnia. ¿Tenebris Sopnia? Y está muy perro porque sus coches son live-action. Y son coches muy perras. Es un juego de terror. ¿Cómo dices que se llama? Tenebris Sopnia. A ver, letrilo, güey. Tenebris Sopnia. Tenebris Sopnia. Tenebris Sopnia. Tenebris Sopnia. Tenebris Sopnia. Sí. Ya lo tengo, pero... Las hotpins se ve bien, manona No sé si es ese Sí, es justamente ese Ese justamente O sea, tal vez ahorita lo ven y dicen No mames, es pichos juegos de NES Pero pues, espérense, espérense Tú dime, ¿por qué no estoy viendo nada? No, ¿estás viendo un gameplay? No sé qué puse, solo puse algo Ah, creo que este es el gameplay Ah, su pinche madre, güey Hay demo en Steam, por si alguien gusta Ese sí ya lo jugó Pali y ese sí le gustó Ah, la bestia Estoy especulando Ah, la bestia Tienen que verlo, tienen que verlo Tienen que verlo, tienen que verlo Ah, el trailer se ve bien, no? Se ve bien, mamón Sí, la verdad es que... Ay, cobrón Eso me dio más miedo, güey No, ¿sabes qué? Me ganó el cargador de la serie Me ganó el... El cargador Y se lo fue Dulce sueños Sí, no manches, se ve bien Nada, man Se ve muy bueno, la neta Ese sí lo tengo como... Bien, bien fijado Hay otro juego que es como muy Zelda vibes No sé si ustedes lo llegaron a ver Que se llama Glory Hunters Que también es como muy Zelda de Gameboy Advance O de Gameboy Que este... Pero en 3D, ¿no? Más bien como el nuevo Link's Awakening Porque también hubo uno que se parecía mucho a ese El que yo digo es muy de... Esta madre es... Tuvo que haber salido en el Gameboy No lo vi Pero suena chido lo que dices ¿Cómo se llama? Glory Hunters Blurry Glory No, no buscas Furry en Steam Furry Furry Hunters Furry Hunters No, bueno No dudaría del título, ¿eh? Body Hunters No No, espérate No, güey Glory, Glory Hunters Glory de Gloria Gloria, Gloria Gloria de Gloria Sí, sí No Ay, no más Si está bien Gameboy Porque hasta está verdecito, ¿no? Ajá Se veía un idea No buscas Glory Hall Ajá No También vi un juego que se ve bonito Que se llama Dungeons of Hintelberg Que el estilo gráfico me gustó mucho ¿Cuál? ¿Dungeons Drafted? Dungeons of Hintelberg No sé si así se pronuncia Pero así se escribe Hintelberg Pero ese de Glory Hunters Me recuerda mucho al Final Fantasy Adventure 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 O sea, tiene Tiene esa temática de Zelda Esa temática de Final Fantasy Adventure No sé, se ve bien padre Hay muchos juegos indie band Neta Vayan a dar una checada Hay que ponerle más atención a estas conferencias de indies Que a los de triple A Porque el indie va a salvar Me gusta Ajá No la va a salvar Pero ahí es donde vamos a encontrar más bien refugio Hay propuestas interesantes Y chance de encuentro en algún estudio que les mame Entonces Pues apóyenlo Hay que apoyar ese tipo de cositas Porque es lo que mantiene fresco este desmame Y lo mejor de todo es que Por ejemplo Si ustedes ponen en sus listas de deseados Esos juegos que esperan En mi caso por ejemplo El Mario H. Legends Apoyan más rápido El proceso de que salgan esos juegos Que todavía no salen Ah mira Hay que hacerlo Hay que empezar Entonces sí voy a hacer wish list Pura wish list Néstor O sea Mi wish list está creciendo Mi cartera está llorando En promos Sí Sí y no Algunos de estos Este Juegos pues ya salieron Y están que 130 pesos 200 pesos Cosas así Entonces De dárselos a Ubisoft Por un Far Cry 6 Ajá A dárselos a un estudio independiente Sí Y más que los estudios independientes Lo hacen por amor Lo hacen con un objetivo Más allá del dinero Fíjense que el tiempo para acá De un tiempo para acá Por ejemplo Lo que es el indie Se ven Luego luego el amor Hacia Hacia diversas franquicias De antaño Que ya Que ya sacas un Fuego de los ya conocidos Que ya te salen 600 700 pesos Que ya nada más Dicen nada más Los sacamos por el dinero Nada más Para vender Y el indie Por ejemplo Les digo De nuevo Vamos por ese Mariah Chi Legend Se ve que está hecho Con un amor Sobre todo a México O sea Lo que es Todo el gameplay Que está basado en Tipo Blasphemous O algo así Hombre wey What in Chi Allí está en México 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 Que formaría Chi Legends O ambos ¿Por qué eliminarse? Why not vote? Why not vote? Eso sí Espero que uno vaya A durar 75 mil horas Entonces Si ahí se complica La decisión Y se tiene uno Que decantar Por algo Los juegos indie No suelen durar Este A menos Hollow Knight Bueno Hollow Knight Hollow Knight Es otro pedo Yo no lo metería En el mismo costal La neta Sí Porque Esa madre Está cabrona Por algo Silicon Todavía no sale Porque no está listo Todavía Todavía dura Apenas 80 horas No mames ¿Cómo les vamos a entregar Eso a las personas? Ubisoft Fort Worth Que iniciaron otra vez Con el Star Wars Que le están apostando Mucho a esa madre Yo digo Pues está bien Ya ojalá Ya lo estaremos probando Y ojalá Sea algo bonito Se lo merece La Ojalá esté divertido La saga de Star Wars Y sí Lo que se va hasta ahorita Se merece Ubisoft Ya güey Un pinche juego Que ya les Les funciona a Ubisoft Porque no Que ahorita Yo vivo confundido Sé que existe Un Prince of Persia 2D 3D 2.5D Que se ve Que está bonito Y que está bien Pero el pedo Es de que también Es como muy de nicho ¿No? Pues es que es como Lo mismo con Metroid Dread Pero ¿Qué pedo Con el otro Prince of Persia De caricatura? ¿Por qué salieron Al mismo tiempo? El de Lost Chrome Algo así se llama Para mí es como Si le hubieran puesto Un Shade Al juego Y otro juego No sé Yo ni sabía De esa madre Hasta que dijeron Y ya salió Y lo estamos Eculizando Y básicamente Son la misma mamada Pero pues uno Es así Y el otro Es así Pero uno es Rogue like Ajá Y anunciaron Sands of Time Al estilo De Metroid Nada más Pusieron ahí Sands of Time Ya habían anunciado Sands of Time Sands of Time Tuvo que haber salido Desde el 2021 Sí Pero la gente Además se puso Bien espesa Fue como de No mames Eso es lo que nos van a dar Está bien Cooler Y sí Sí se veía feo Y sale Órale Ubisoft Ah se ve culero No les gusta mi juego Pero lo quieren No lo desean 2026 Están chingando la madre Ajá Y no enseñó nada ¿Por qué hace eso? Ubisoft No No Pusieron Sands of Time Vendrá 2026 Lo bonito es que están reviviendo la saga Digo ahí hay dos juegos que salieron en simultáneo Que hasta donde se son buenos juegos Así que pues denles un chance O sea Lost Crown está padre El Rogue quien sabe Sí Pero ¿Por qué anuncias un juego que vas a sacar hasta 2026? Ay ya no ¿Qué es un School and Bones? No güey Con este ¿Cómo se llama? Ya ni me acuerdo cómo se llama su juego que también anunciaron hace como 8 años School and Bones El otro Ubisoft también Ah Este Beyond 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 Good and Evil 2 Que no Que no tiene nada que ver con el 1 Que se ven bien diferentes Que Ni que no Ya ese más bien Dijeron Ya cállate Ya no digas nada de eso No existe Yo siento que no están diciendo nada Porque quieren sacar Quieren poner todos los reflectores En Star Wars Yo siento que por eso no han dicho nada Pero no Por eso no han dicho nada en siglos Es que Es que su El director de ese juego Si ha dicho de No Pues es que yo ya tengo trailers Y así Pero pues ellos no quieren sacar nada Entonces yo siento que Star Wars es el del pedo Pero esto no está raro También está raro los de Sinchon Los del Chinchon Pues sí Pero ese es un indie Y acá ya Aquí hay gente trajada e involucrada Es que Esto es Ubisoft Sí Es Ubisoft Son franceses Son franceses No mal Oigan Y recuerdan ¿Recuerdan Avatar Frontiers? ¿Qué? Avatar Frontiers ¿Avatar? ¿Hablas del niño pelón? No Yo tampoco Yo tampoco lo recuerdo Pero se viene DLC No mal Ya están anunciando DLC Y el juego Va a ser No movió Ni las nalgas De sus mamás No Nadie lo recuerdo Pero Es que ese juego Tuvo que haber salido Hace 10 años Igual que la película Secuela Igual En una rebaja Si dices Oye Dame 200 pesos Digo Bueno Peor que Far Cry Peor que Far Cry 6 No puede estar Ay Calla Yo le doy 50 Y si quieren El llanto Yo me voy a esperar A que lo regalen En el plus Me atoré por 100 Vargas a Far Cry 6 Y no El arco que les hablaba De Stranger Things Si es un arco Es un pedacito De juego Donde llegas Una parte De la isla Te contactan Un wey Hablando ruso Y te manda Una misión Y llegas Y salen Los pinches De mogorgones Y es Es un arco De Stranger Things Casi Casi Salva el juego Nah Está culero Lo acabo Y fue como De no La neta No Mejor fue En el 3 Y el 4 Esos están chidos Este Le van a entrar Aano Ay Hay nuevo Aano Hay nuevo Aano Nah No porque Existe Civilization Ya tenemos Mi joyo En el mundo Del gaming Ahora tenemos Ano Cada vez más frontal El ano Se volvió Mi hoyo Si Y no puedo saltar Todavía al tema Pero pues De entrarle al ano A entrarle Al mythology Pues Pues si A Mejor mythology Si claro Por mucho Que más mostró Pero el ano Tiene a Moisés Pues también Me enseñaron Más gameplay Y cositas De Assassin's Creed Shadows Que si se ve bonito O sea Yo si tuviera que retomar La saga Pues si agarraría aquí Sin pedos Pues miren Ustedes Habían hablado En el En el Se nos llegó anterior Del Assassin Si fue así De no Wey Porque otro Assassin Nadie lo pidió Y la chingada Ahorita que vi Ya los gameplays Y todo Se ve bonito La verdad La verdad Es que Se ve bonito ¿No? Entonces Si Si he de regresar Porque solo jugué uno Pero si he de regresar A la A la franquicia Pues pudiera ser con este La verdad es que Se ve bien ¿Eh? Sí, sí Se ve bonito No sé por qué Yo pensé Cuando anunciaron Este Assassin Este Assassin Que era Assassin Que era un Sekiro Que iba a ser La secuela de Sekiro No Yo sé que Estábamos hablando De Pero en mi mente De que no carbura Que no Vaya La secuela de Sekiro Yo veo peli Y ya cuando vi Shadows Miren Yo Solo Voy a decir Que Si les llama la atención Le entren Está bien Se ve bonito Pero Después de eso Jueguen Ghost of Tsushima Antes Primero El La secuela de Sekiro Y después Ghost of Tsushima Es que hay Hay un chingo Con esa temática A mí Por ejemplo Vale Tú que Soy millonario Está en el plus Este Con el plus extra Yo quería Por ejemplo También El arroz Del ronin The rice Of the ronin Pero Los arroces Del ronin No Rice of the ronin Creo que todos Son hijos De De Tsushima Solo peor Mejor Vamos Vámonos Por Tsushima Mejor ya Para que no Hacemos La neta Si están Como Cortos De presupuesto Vayan Por Tsushima Y ahorita De estar Varano Si Siempre Estén Opertas Siempre Pero Sacaron Sacaron Más Contenido De Tsushima Para el Play Para el Play 5 Nada más La director Scott Algo así Ajá Justo Para Play No sé Si arreglaron El tema Del lip sync Pero Si Si neta Están Muy apretados Solo les recomiendo Que vayan Por Tsushima Más que Por Las Es La verdad Este Todavía No ha salido El shadow Pues ya Nos vamos Ahora si Ya Lo bueno Vamos a hablar Del rey Del verano Verano Xbox Xbox Este Nadie Nadie daba un peso Por ellos Y ahora si Vinieron No a callar bocas Porque tampoco fue espectacular Pero si a sorprender a más de uno Nadie daba un peso Por ellos Todos Estábamos Estábamos Emputados Con ellos Con eso de que Cerraron grandes Tres Estudios Muy buenos Que ya Estábamos diciendo A ver Que pedo Xbox Que estas haciendo Esperes Esperes Es que de algún lado Tiene que salir lana Para aventarles El Call of Duty En Game Pass Así abrió No mames No yo sigo Yo Yo si estoy preocupado Por esa piche decisión La neta No No se como Vaya a funcionar No se si buscan Que La idea es atraer Más Buscadores Al Game Pass Es que al final De cuentas Su market Es Game Pass Es directo Y su conferencia También fue Bueno su juego Estrellas Call of Duty Es La Cops ¿La Cops 7 ya? 6 ¿Qué es la Cops? 6 Black Ops 6 Ya es Black Ops 6 Este es el Black Ops 6 Su Starfleet Este año Black Ops 6 En la neta Tiene sentido ¿No? Porque pagaron Un chingo De dinero Pero yo no me esperaba Que estuvieran En Game Pass Diablo Si ya se veía venir Era la promesa De estos güeyes Desde que Empezaron a Aventar todo En Game Pass Si habían dicho Eventualmente Vamos a hacer Esa locura Es que agárrense Las nalgas Porque Vamos con Tokio Y vengas Todos al Game Pass Black Ops 6 Tienes Game Pass A 10 pesos Juega Carlos Dutti Acá está ¿Cuántos 10 pesitos? Pero También van También van A poner Los otros Este Carlos Dutti Todavía No No dijeron No 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 hablaron Nada más De este Pero ¿Qué va a este? Ajá Pero si ya metieron El Black Ops 6 Eventualmente Nos van a poner Es el gancho O sea Es Es el gancho Y ya Sobre la marcha Lo mejor Te los van a ir soltando Estaría bonito Volver a jugar El Black Ops 2 Al menos Ese sí Estaría lindo Ese me gustaba muchísimo No soy mucho De Call of Duty Pero el Black Ops 2 Zombies Jollita Pero bueno ¿Qué pasó después? También lo que me sorprendió Fue Indiana Jones Indiana Jones Y lo que Este es el gancho Muy bonito También Me cerró Los hijos Indiana Jones También Yo todavía No siento nada Pero Se ve bien Pero se ve bonito Pues Pero todavía No me Se ve bonito No me No No nada A mí me convenció Que siga siendo Con el humor Con Indiana Jones Por su última peli No la vi No igual la saga Me vale 3 hectáreas De ese tamaño Mira Teniendo algo Como un chart En el mundo Está cabrón Que le gana La neta Pero Supongo que es para fans De Indiana Jones Y tiene mucho humor De Indiana Jones O sea Los Los enemigos Que No sé si Se puede decir Esa palabra Acá en YouTube Pero están bien Pendejos Como en las películas Y eso está chistoso Entonces No me convence La Cámara En primera persona Nada más Es eso Habría que darle Su oportunidad Y ver qué onda Pero Esa es la ventaja De Game Pass Game Pass Un día uno También Al final de cuentas Dices Bueno No me convence Ahorita Pero Está en Game Pass Bueno Vamos a intentarlo Y ya Si te atrapa Pues ya decides Si lo compras O te lo pasas En el mismo Game Pass No te gusta Ahí está Indiana Jones Pero vente al Game Pass Pero vente al Game Pass O sea Pero paga el Game Pass Porque el Game Pass Es el futuro De los Pops Como yo Yo fíjate que Perdón que haga una pausa Ya dejé de pagar PlayStation Plus Ya dejé de pagar Game Pass Porque me sale más barato Comprarme el juego Que mi juego Pero ahí lo tengo Y sé que ahí lo voy a tener Guardado por un chido de años Pero No voy a poder estar Pero en cualquier momento Lo voy a Hasta que cierren los servicios Pero sí Por eso le quedé de pagar Después se anunciaron Algo Muy perro Muy chingón Que yo no me esperaba Y eso es Más Doom Mucho Mucho Más Doom Que no son Dooms Doom Pero sí son varios Doomcitos Más bien The Dark Ages Dark Ages Hay un arma Que es como una metralleta Que salpica todo Pero su munición Son cráneos Son pinches cráneos Quiero ir a la guerra De palé En su momento más Hombre de la noche Son cráneos No, es que Son cráneos Es que es Doom Tripas cabrón Yo se ocupo Un Doom Yo sí lo necesito Ya a Eternal Ya le di un chingo De vueltas Necesito más Doom Y Hell Divers Ahí al lado de él Cuando alguien Me amaba Es una partida diaria De Hell Divers Ya con eso Ah, que Hell Divers Hizo donaciones Porque los jugadores Hicieron las cosas bien Así que Muchas felicidades a Roger Por ser tan lindo No mames En Game Awards Si les tienen que dar Un chingo de cosas A Hell Divers O muchos nos vamos a enojar Al Chile Al Chile sí Yo he visto Gameplay Sí, pero no sé No me he animado A jugarlo No, no pregúntes Solo disfrútalo Disfruto Tú cúmpralo Aprovechando el boom También ahorita De Fallout Hay cosas también De Fallout En Puerta Ah, sí Es del 76 Sí El 76 Que es como un También un upgrade Es que queriendo arreglar Todavía el juego Se supone que ahorita Ya está chido Qué bueno Para la gente Que se quedó En Fallout 66 Yo le intenté Entrar en su inicio Y no No, viejo No Pues sí Ahorita ya Este Pues que va a haber Más cositas Más acción Vas a poder jugar Con un goal Los que ya vieron la serie Ya sabemos que ¿Qué es eso? ¿Por qué será? Que ya puedes jugar Mágicamente Como goal, ¿no? Ajá Qué curioso Por la serie Es un skin Nada más Eh, qué Qué bueno Se agarran del boom De la serie Que está perrísima También A ver 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 Este Ah no No es Escojima Aquí ¿Qué pedo? Sí Con una amiga ¿Qué vela Tenía en este entierro? Pues no sé A lo mejor Te era un volado Y dijo Mira Si sale cara Te quedas con Silent Hill Si hay cruz Te quedas con Metal Gear Y se ve cabrón Así se lo dividieron Yo tengo mis dudas Con ese juego Pues sí Pero lo que se vio Se vio muy cabrón Se ve bien Las voces solo están remasterizadas No están haciendo como Trabajo más allá De volver a regrabar todo Solo es un remaster De las voces viejitas Y las ediciones de colección También están Tan curiosas Porque es un terrario Con el Snake Ahí en la maleza Es que de por sí El juego Digo Aquí a lo mejor Me va a madrear Este Dark ¿No? Pero Yo no soy a lo mejor El más grande fan De los Metal Gear Pero a mí Snake Eater Se me hace De los Mejorcitos De Metal Gear Y sí siento Que era Un juego Que sí Ocupaba Un remake Entonces Yo sí estoy Como ¿Qué ahora Dónde lo juegas? ¿No? ¿Este remake O la colección Que acaban de sacar? No La colección No tiene Ni No La colección No tiene Ni Pero ¿Dónde lo juegan Entonces? Vale Yo tengo ganas De entrarle De entrarle A la saga Pero pues La del compilado Sí Aún así No podrías Ocuparías Un Play 3 A la de a huevo Sí En 360 Está la Esa colección Que ahora te están vendiendo Para PC 5 En su momento Le hicieron Bueno Para 360 PS 3 Y 360 Fue la época Donde Empezó a hacer Como colecciones También hizo colecciones De Silent Hill Las de Silent Hill Y salieron culeras Yo no las tengo Sí Yo tengo ganas de jugar Pero justamente Es el 2 Y el 3 Que el 3 Bueno ya viene remake Y el 2 Nada más jugué El programa Están tan Están tan preocupados En vender cartoncito Que Ya los pinches juegos Les vale a madre Sí Pero Yo creo que Lo que podrían hacer Es ya sacar Al 4 Del Play 3 Porque no hay manera Oye Esa es una mamada Hay muchos juegos Que están atrapados En el Play 3 Metal Gear 4 Y dicen que es un gran juego Yo no le atoré Porque no estuvo en Play 3 Pero dicen que El Metal Gear 4 Es un gran juego Se quedó ahí Junto con Infamous también Que Dark nos diga ¿Cómo viene a jugar El Metal Gear 4? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Dónde bajamos La ROM? Cuéntanos ¿Cómo hay que jugar Metal Gear Solid? Y este ¿Y dónde se consigue? Más barato De preferencia ¿Y por qué No lo vas a regalar? ¿Vas a hacer Para que me acabe Para que me acabe De funar Bueno lo que yo Alcanza jugar Está bueno Si me vas a silenciar Digo ya Que me silencie Chido Una sorpresota Para nosotros Los que iniciamos En el Nintendo 64 Perfect Dark Así A quemar ropa Perfect Dark Ese fue A quemar ropa Nadie Nadie Lo vio venir Directo Directo a la nostalgia Porque hablando De mi 360 Fue 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 la última consola Que nos compraron Mis papás A los hermanos ¿No? Y llegó con Perfect Dark Zero Fue el primer Fue la de 360 Con el que Prendí el 360 Fue Perfect Dark Zero No me gustan Los shooters ¿No? Pero como que Si es Es nostalgia Había una peli Tiene licencia Tiene licencia De hacer Con nuestro corazón Y Y ahora Creo que Rubia Fue de los cambios Que vi Que ya Ya no es peligro Creo que va a ser Como medio rubizona Pero como que Me movió cosas Ahí La nostalgia El Ese Esa Esa Imagen ¿No? De Patricio Bebé Prendiendo el 360 Con Perfect Dark Zero Si me Me movió No sé si le atoraría Pero me movió Yo todavía tengo El cartucho De 64 Entonces Estaría bueno Tocar Es Ha envejecido Mal Pero Se le tiene cariño ¿Oye este para Switch Online El Perfect Dark El 64? Creo que no El que está Es el 007 Ajá Ese sí El que tiene Multiplayer Online Deberíamos jugarlo Cuando quieran Si deberíamos Deberíamos ¿No? ¿No? Deberíamos Pues si Si deberíamos Pues ¿Y luego? A ver ¿Alguno de ustedes Jugó Diablo? Diablo 4 Si 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 Claro Por supuesto No Claro Por supuesto Si La verga entonces Que diga No No yo me emperré Con Diablo Yo me imaginé A Pales diciendo Todos ustedes Chiflen a su mouse Cerdos incultos Ah Tampoco me gustó Les digo que todos Pero Después del anuncio De Diablo 4 De su DLC Esto es lo único Que tengo de Diablo ¿No? ¿Qué? Está bonito El Lord Goblin El Amiibo El único Amiibo Que no parece Amiibo ¿Yo todavía? ¿Qué? Pero sí Es Ami Es Amiibo ¿Qué es Amiibo? ¿Qué es Amiibo? ¿Qué es Amiibo? Sí, porque Diablo 3 fue Y no parece Fue como un evento Y de ese si tiene la caja Pues es que este se abre Fácil Mira De aquí se abre Y lo sacas Y ya Tiene abre fácil Tiene abre fácil Véndele la caja al bicho Y ahí metes Y ahí metes En los que te venda Mario Ándale Ahí está ¿Quién lo va a notar? No, sí me enojó Bueno, no me enojó Pero sí me entristeció Saber de que ya están abiertos El Palabras en pie Que ya De Mario Ella se les abrió El Mario Dicho les loco saber Que Mario está abierto No se guardó para ti No se guardó para mí Eso es lo que me dolió Sí Qué tristezación ¿Va a decir cómo? Hablando de nostalgia En el Xbox Showcase Finalmente mostraron cosas de Fable Es cierto Yo soy muy, muy fan de Fable Es Por fin Primera RPG Terminé Así como muy sencillito Y finalmente hay algo Que sí existe Después de Diez años O más de diez años Sin ver nada Finalmente hay algo Espero que se pueda seguir bailando como pollo Para poder ligar Va a salir en el 2025 Pero En Game Pass Es un, es un, este Tiene una vibra muy Shrek, ¿no? No es que Fable siempre ha sido como muy Shrek Sí Muy O sea, güey Te encuentras condones en la calle tirados Que coges Shrek, pero Son útiles para la trama Sí Sí O hay como misiones De Me acuerdo mucho De una misión De un güey Que te decía No, te voy a presentar Una morra acá Súper guapa Y la chingada Pero a ella le gustan Como personas muy específicas Te mandaba como Hacerte un corte Bien pendejo Ajá Y ahí vas tú Y ahí vas tú como pendejo ¿No? Hacerte el corte, güey Y hacerte todo ridículo Y te da un emote, güey Que es para el logro Ajá Este Te da un emote donde bailas todo estúpido Y al final Pues no hay chava, güey Y ese güey te dice No, pues yo nada más quería ver Qué pendejo lo hacía, güey Y se va a la verga, güey Te deja ahí todo 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 idiota Sí, güey Todo baboso Así de Que de También hubo un juego de mecas Que se veía bien vergas Ah, el juego de mecas Este también lo mostraron En el PC Game Show Sí, pero se ve bonito Urge un buen juego de mecas No me acuerdo cómo se llama Pero se ven bien Gundams Los juegos Digo, los robots Y Valencia Nadie hizo o no lo hicieron bien Un juego de titanes del pacífico No lo ubico, güey Deberían hacerlo, ¿no? Digo Ahí está Mecas Titanes Mecos ¿Qué chingados están esperando? También deberían de hacerle Como una secuela Pues nadie lo ha hecho, Patricio No creo que lo hagan En mucho tiempo Sí Pues también anunciaron Aprovechando ahora sí Las cosas que de las que quería hablar Patricio El Age of Mythology Nuevo, ¿no? Nuevecito de paquete Creo que sí es Este Remake, ¿no? Age of Empires 1, 2 y 3 Y el Mythology Les metí tantas Pero tantas horas Nunca jugué Yo le sigo metiendo Nunca jugaste Age of Mythology A ver ¿Cómo eres fan de Age of Mythology? Metalef Y no jugaste Mythology Jugué 1, 2 y 3 Pro-Stagma Pero cuando salió Age of Mythology La computadora que yo tenía En ese entonces No cargaba bien Más bien No cumplí los requisitos Mi computadora Con ese juego Y después pues ya Pero si corría hasta en una tostadora No, madre A mí me lo pasó torero Y ese güey no sabe de ese pedo Es cuando En disquets Cuando todavía tenían las laptops de De 32 Yo tenía una de las chiquitas O sea, no corría en eso Ni ranura para disquets tenía Cuando todavía te manejabas Con un gigabyte Con un gigabyte Con Una memoria de 4 de RAM El primer reproductor El primer reproductor de MP3 De esos que eran como de plumita Que yo vi en la vida Eran como de 200 megas O menos Como de 70 megas No sé, bicho Yo también soy el neófito De la tecnología Y sí, jalaban Tenía los tres Y jalaban Entonces Y todo Todo apócrito O sea, el 1, 2, 3 Me hace que más bien Era un pedo No era la compu Era el juego Súper recomendadísimo El mitólogo Tiene una Tiene una campaña Muy chingona No era la compu No era el juego Era el jugador Jueguen hecho Fitology El ritodo Pero sin el hipopótamo Creo que ese era Para sacar el hipopótamo Con sombrero de copa Que escupía corazones Ese a mí no me salía Por ejemplo Creo que ahí ya no daba mi compu Pero sí Sí sabía el truco Pero no sé por qué O sea, marcaba Que había hecho algo Pero no aparecía la chingada Ya, ya El oso El oso con la bandera de Canadá Ese El código era O Canadá Y era un oso Con bandera de Canadá De capa Que aventaba rayos láser No, no me acuerdo Estaba bien pendejo Eso Fitology Está chido Y ahora con su Remaster A mí Particularmente A mí no me gusta De todos No me pregunten Ok Pero Creo que mi favorito Es el 2 Pese a que ha habido Como evoluciones Y demás A mí el 2 Me traba El 2 se sentía más vasto El 3 como era más complejo En cuanto a modelos Los mapas Yo los sentía más chicos No sé Tenía algo Que ya no O a lo mejor Era un pedo familiar De que El que le gustaba A mi jefe Por ejemplo Que tal No mames Mi jefe Podía pasar horas En esa madre Este Así lo conocí No sé Pero Particularmente A mí me encanta Age 2 Pero Mythology Pues es algo Que tienes que jugar O sea Es como Va más o menos De lo mismo Pero Tu pedo es muy diferente Sobre todo el 1 A mí el Mythology 2 O la expansión Ya no me acuerdo Cómo lo me dejaron Que fue el de los titanes Ya se me hizo mucha mamada Porque básicamente Era destinar Toda la vida En fabricar Un pinche titán Colosal Que ya nadie Lo podía parar Salvo otro titán Y ya no Hacer una pelea De caillus Exacto Se me hizo como Hablando ahorita De Quidditch Como que le das En la madre A todo el juego Cuando lo único Que importa Es la snitch dorada O sea Lo demás Vale madre Acá era lo mismo Las pinches civilizaciones Todo valía madre Era exodia Era exodia Era un titán Y ya Y se ven perrísimos En el remake Eso sí Se veían muy perros Pero ya Se me hizo mucha mamada Mythology 1 Está chido De hecho Creo que En Globos Toda la saga Quizá Ya Después del 2 O ahí echándose Un quien vive Quizá con el Age of Empires 3 Para mí es Age 2 El rey Y ahí se darían Un quien vive Entre Mythology 1 Y Age of Empires 3 No le he entrado al 4 Ya mi compu Ya no da Necesita una PC Gamer Y pues no No da Si quieren Donen Suscríbanse Para que Siganme Como Uff Serían en los strips De Patricio Esta sería buena Pero sí He hecho Mythology Tengo que ver A ver Si da la compu Pero sí Sí Se me antojaba Ese anuncio Estuvo bonito Estuvo también Nostalgia Son remake Pero sí Se me antoja También otro juego bonito Que yo veo Dragon Age De Pilbara Dragon Age El regreso Regresar A Dragon Age Y por lo que estoy viendo Yo Yo quiero mucho BioWare Pero Pero no lo ha hecho Muy bien Pero él no nos ha querido Al público Sí O sea Siento que sí Lo apretaron Tan fuerte Que sí quedó Traumadito BioWare Entonces Sí Se me antoja Volver a Dragon Age Sí quiero Pero voy a entrar Con cuidado Tengo fe Siento que Siento que puede ser El regreso No sé Cómo fue Sí Sí lo voy a probar Pero sin expectativas De hecho Eso es como que Lo mejor para jugar Un juego O sea Entras sin expectativas Y te vas a sorprender Demasiado Sí Entonces Dragon Age Tengo miedo Nada más Dragon Age No tengo tanto miedo No Espérate 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 Antes Espérate Espera Nos anunciaron Nos anunciaron Otra tanda De aparatos No nada más Se puede Juegos Dijeron Lo quieren en colores Va a haber colores No manches Si ves que todavía A la gente le cuesta Ahora explíquenle Que el blanco Que el blanco No es el sido Que era el negro Y que este Tiene más memoria Tenemos blanco Blanco techo Este Negro Agarras Quieren Quieren Otro negro Asumo Que Ahí está Se llama Saco Conclusiones Pero Puede que No pegue No Ah bueno Tiene dos Teras Bueno Esos dos teras Se agradecen Porque el nuevo Black Ops Va a pesar 300 gigas La versión La versión Oscura Con detalles verdes Y ahí como un Escupidito De estrellas Está chido Te metes Eso al switch Explota Estaba más chido El de Halo Ponle la mitad De eso Al switch Y explotas Ponle un giga De Call of Duty Al switch Y revienta Y pues ahora Sí amigos Lo que Básicamente Todo Stalker 2 Stalker 2 Muy Very Importante Ya va a salir Sale en septiembre Oye Pero ese Si Estaba para Game Pass Eh Sí Ya todo Ya todo Lo que vimos Está en Game Pass De ley Si no lo avisaron Es porque se les olvidó Se le olvidó Pero seguro Ah no Ay pero el Metal Gear Solid Es Konami No Ese no Como Money La ventaja De eso Es de que ya no pago 229 pesos Por el último Y nada más pago 249 Desde PC Ya me volví a PC Ah yo si pago el Ultimate Porque mi compu no aguanta Puro Cloud Game Para curarlo en la nube Pero claro No el Cloud Gaming Está patricio Precioso Tira un parote Pero bueno Stalker 2 Finalmente Septiembre Y ahora Sí Ya Ahora Es hora T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Algo Perdón Perdón Antes ¿A dónde van? Dice bicho Aún hemos hablado De este indie Ajá Todavía El juego Esperado Antes de ese Yucalele No mames No 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 Pero el juego Esperado Viva piñata Viva piñata Hay algo Viva piñata Fly Simulator 24 Ah Sí Sí El juego Más esperado De todos Fly Simulator Nunca ha tocado En una de esas Convenzo Con eso Adrián Que sea piloto Fuera Fuera de bromas O sea Ya fuera de Cutter El juego está bueno O sea Si lo agarras Tiene colaboraciones Hasta con Dune Si lo agarran Así como en el tono De lo que es Que es un emulador De vuelo Es entretenido Y lo he visto Por ejemplo Con los streamers Que Sí En el juego Quizá Tú lo ves Y dices No no manches Para streamer No Pero si te pones A jugarlo Y dices Ah bueno Sí Como que te da una idea De cómo es volar un avión La gran pregunta Que sí está cañón Ese pedo De En cuanto a realismo Los simulators De Microsoft Sí están cabrones La gran pregunta Aquí bicho Es ¿Puedes poner Cumbias En la cabina Del avión? Seguro Seguro Sí Puedes poner Spotify Eso sí Puedes poner O sea In game Que tenga eco Casi Nah No Que hay De los Estaría padre Voy volando La cabina Y quiero meter A Los Ángeles Azul Es ALB ¿Se puede O no se puede? No se puede Todavía Al menos En el 24 Bueno En el 24 Todavía Estoy fuera Está muy padre Tu proyecto Se ve muy bien Yo estoy fuera Es que Puede Tienes físico ¿Por qué? Ahora sí Me dijo Pato A ver Muéstrame Tu cartulina Expórmeme Tu cartulina Híjole No me convenció Híjole Está bien bonito Ahí a la vuelta Vemos Te quedó Muy bonita La presentación Pero Pero no pasas Con eso No subes ahí Ya amigos Vamos a hablar De la elefante De la edificación Tengo Pinche Marcus Finning Ahí en la esquina Llevo escuchando Mad War Durante Cuatro días Cuatro días Escuchando Mad War Faltan los comentarios Ya Gears of War Finalmente Tenemos Años 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 De guerra Años Sin saber Nada De años De guerra Si es Años De no escuchar Mierda 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 Se supone Que tiene De mamayosidad 22 años No digas No Está puteado Está puteado En el día E tiene 22 años Marcus Finning Cuando mostraron El trailer Cuando mostraron El trailer No pensaba Querer a Marcus Si vamos Empezando por ahí Va a ser una precuela Y va a estar Ambientada En un En el evento Canónico Del señor Y por eso Se va a llamar El evento Que lo causó Todo El día E Y se va a llamar Este Gears of War Day E Day E Si no saben Que es el día E Es el día En el que Los Locuts Subieron a la superficie Y armaron su de su madre Y un detalle Esto está Super Actual Pero un detalle Muy chingón Que metieron Es que la Lancer Que aparece ahí No es una Lancer Lancer Con motosierra Es una Lancer Retro Porque se supone Que el papá De Marcus Crea La Lancer Retro Para poder Pelear Contra los Locus Porque la piel De los Locus Estaba tan cabrona Que la Lancer Retro No servía Para nada Y que Lo primero Que mostraron Fue una Lancer Retro Fue un La gente Que está haciendo Que está haciendo Este pedo Sabe Sabe Que está Sabe Que agarró Que está Meneando Si hay un director De lore Ahí Alguien Alguien Se fija En los detalles Y yo lo quiero Mucho Escuchaste Marvel Y en la sección De Marvel Dedicada A Dark Tres Mines No hay No dijeron En todo este evento No dijeron Nada de Wolverine Y que Que también Ya es un juego Que también Nos aventaron En la cara Y se echaron A correr Pero esos Fueron Insopio Ajá Por eso Pero no hubo Nada Ya se acabaron Los anuncios Y nadie Para que quieres Cosas de Marvel Si ahí tienes Tu Overwatch De Marvel Ya con eso Ya con eso Están felices Ya Pero ¿Qué sintieron Ustedes? Se emocionaron Les di nostalgia Me dio gusto Yo la verdad Que lo vivo Desde afuera Me dio gusto Porque son De esas cosas Que Es que son Ya son clásicos De los videojuegos Y ver anuncios De juegos Que son banderas Del gaming Pues da Siempre da Siempre da gusto Anuncios de Halo Anuncios Este Pues de un nuevo Mario Anuncios Este A lo mejor De un nuevo Uncharted Me provocaría Más o menos Lo mismo O sea Siempre está bien Que esas cosas Sigan ahí existiendo Ahorita también Perfect Dark O sea Es como Es una franquicia Y ahí sigue No mames Si hubiera sido Un nuevo Banjo Puta Ahorita estaría Encuerado En este Scenoshow De pieza a cabeza Ya si Amigos Vamos a hablar Chicos Banjo No hay un Nada más con el oso Estratíficamente puesto En el oso Espérenme tantito Entonces El oso El oso en el oso No Ya se va a encuerar El bicho De hecho Si hay baño Y se encuera Aquí era la exclusiva Aquí estás El baño con todo El baño con todo El pa Guau Encuérdese Queremos Oye pero El reflejo No me deja Como apreciarlo bien Deberías de abrirlo Yo digo No únicamente Cuántos 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 bits No se le ve bien El pájaro Ajá No y lo bueno Lo bueno de esa Generación de Amigos Que está comprando Bicho Es que ya Puedes Ponerlos en el control Sin sacarlos De la caja Sin sacarlos Nada más basta Con apretar acá abajito Y allá Antes tenían Una pinche placa Del niño Que no le acababan Que hicieran eso Cosa de la chingada Nada más es cosa De buscarle Pero ahí está Y nunca se ha ido Si tú la buscas Encuentras Sí Donde buscas Encuentras Así como la gente De Xbox Buscó entre sus Y dijo Ay mira Gears ¿Cuándo Soñó el último? Ah fue el 5 ¿Y cómo le fue? De la verga Lo jugamos también En ese nombre Vamos a hacerlo Vamos a hacer uno También llegó A jugarlo El 5 es terrible Yo me Yo me tuve que bajar De la De la Laquicia Porque Ya les conté Mi historia Con Xbox Después del arro De la muerte Del 360 O sea que Se portaron Muy lindos Conmigo Yo dije A la mierda No me vuelvo a subir A la mierda Entonces A la mierda Entonces me Solo Solo tuve El 1 Me parece que el 2 También salió para 360 Pero ya no le atoré Este Pero les puedo decir Que quizás De los juegos De ese 360 De esa consola Quizá haya sido Si está en el top 3 O malo mucho Top 5 De los que más disfruté Y pese a que no es tan Mi género ¿No? La historia Los personajes El jefe final Cabrón El jefe final Del 1 Me voló la cabeza Se me hizo algo Tan difícil Pero tan disfrutable Tan bonito Es un gran juego Y creo que es una gran noticia Digo Afortunadamente Pues yo estoy Abajo de la franquicia Pero como dice El buen Dice Ali Da gusto Que revivan Esos Y digo Con esa noticia Están dejando De primera instancia Muchos fuera De esta De esta algaradía Pero Pregunta Seria Esa madre Va a estar en play ¿Dears? No No lo anunciaron No dijeron nada Pero lo último Que dijo Xbox Que iba Más factible Que Halo Esté en play Que Gears Confirma Estaría bonito Estudiar en play Nada más para poderlo jugar Y no tener Haylo ahorita está En una posición Terrible Haylo Realmente Si No sé que tan factible Sería Dice está más sano Dice está más sano Y su último juego Fue hace Se supone que El emblema De Xbox O bueno El juego emblema Era Halo No es cierto No es cierto Desde que salió Halo Infinite No ha habido Nada De Halo Nada Nada de Halo De hecho No han mostrado Ni actualización Ni tráiler Halo 6 Lo aventaron Lo aventaron A medio cocinar Y luego se les olvidó Y no lo veo tan probable Halo Infinite No lo veo tan probable Que lo vean Si lo jugué Si lo jugué Pero lo que pasa Con ese Halo Es que También lo vendieron mal O sea ¿Cuál? El Halo Infinite Porque te vendieron Una versión Multiplayer Y una versión Campaña Por separado Y de repente Ya no sabías Que tenías Y de repente Quitaron el multiplayer Para que tú Tuvieras la Campaña Y de repente Tú quieres jugar La campaña Pero O sea Ahí también Mario Sabía que El pedo Con Halo Infinite Es que Microsoft Bueno Más que nada 343 No me voy a meter En cosas técnicas Pero básicamente Lo que pasaba Es que Llegaba gente A trabajar 343 Tenían un contrato De un año Mientras aprendían El motor Que es Sleep Space Y Se tardaban Mucho en aprender Porque es Aprender Un motor gráfico Desde cero Pasaba su año De contrato Y los mandaban A la verga Entonces Pues Gastaban Mucho más Recursos Y mucho más Gente En Contratar Personas Y andar Rotando personas Que no tenían Algo Fijo Para el juego ¿Saben? No sé Cómo Lo describo Pero fue un desmadre Fue un perro Desastre Infinite Y aún Ahorita lo es Si Si Alguna Si alguna Franquicia Se llega a ir A otra consola Realmente Creo que Halo Sería el primero En dar el paso Y lo vería Con Combat Evolved Por eso lo dije Del rumor Del rumor De que había Un remake Remaster De Combat Evolved Porque Estuvo muy fuerte De hecho Yo esperaba más Ese remake De Halo Que Una Precuela De Gears Que Recuerdenme Que Recuerdenme Si Estoy mal Xbox Anunció Que iba a Darles Juegos Este De ellos Ah Ya se los dio Sea of Types Y Hyper Rush A Play Grounded Y Ventiment A Switch Por eso era la pregunta De que si llegaríamos A ver esto Yo la verdad Yo 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 lo veo Factible Yo la voy a hacer De abogado Del diablo Pues eso Ya soltó Estos juegos Y ellos Amenazaron Con que iba a haber Más O sea No anunciaron En esta conferencia Porque pues también Se supone Que lo que vas a Presumir Es tú como empresa Que vas a ofrecer Para los años Venideros Y no es como de Ay también lo pueden Encontrar en Play Pero ya que salgan Es como de Día uno Game Pass Y si quieren Jueguenlo en Play Yo creo que eso va a pasar Más con Cosas como Doom Por ejemplo O sea Doom si Lo veo como saliendo En Play Y en Xbox Así al mismo tiempo Pues ahora También hay La pregunta amigos Que creen Vamos a ver Años de guerra En otra consola Fuera de Xbox Si No Y porque Dice No se va a conformar Con un sí Porque justifique su respuesta O es que ese Echarse a todo México encima México es Years of War Todo México Es territorio No Es territorio Claquina No Bueno Si durante un tiempo Pero O sea Gracias a Years of War Del 360 Pegó Cabroncísimo Aquí en México Por eso Por eso Xbox Es tan como Consecuente con México Justamente por este Joder Por algo Se quedó un fuerza Por ahí son 5 Besado en México Entonces Si hay fans De Jersey Si hay gente Que se puso como Chango Fue todo México Todo México No hay videos Hay videos De gente Que Lloró Es que el anuncio Está bien emotivo Lo manejaron muy bien Quien haya jugado El 1, 2 y 3 Ver esto No solo el 1, 2 y 3 Ver el trailer Del primer Years of War Haber visto Ese trailer Del primer Years of War Y ver esto Ahorita Si te Si te pega En tu corazón Si 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 Estaba así El estaba encuerado Haciendo Si Pero Y después me puse triste Porque me dio nostalgia Pues Este Esa hora también De desnudar Bueno Así es como también Las conferencias Creo que es buena hora De hecho ya bastante tiempo Está Está larguito el show Pero pues comentarios Quien va a decir yo O que O los leo yo Vamos a leer Sus bonitas Ioses De Cuáles De cuál Porque hay dos Donde no hemos leído Del State of Play Ok A ver Estoy buscando Ay no Yo Estoy escribiendo Xenoblade En vez de Xenoshow Xenoblade A ver Ahí les va Ahí les va Si Ah ya Es el de Javi Javi está en una gran Oye Pregúntate A panabas Estar en el Entorno Ah Olvídalo Ya Ya me dijeron todo Lego Llegó el Lego De Zelda State of Play Y eso De ese video Ah si Es como una hora Quejándonos del precio Si Ya le doy Entonces Ya me Ya Ya Dice Laksh2388 Duda para PaleZoom A que saben Los jugos gástricos Saben como a Fanta de tamarindo Jajajajajaja A Bitofi Dice Jajajaja Un DLC de personajes De Malcom Para Hyrule Warriors Dewey sale con su bolsa de señora golpeando Bokollins con el ladrillo, wey un mochito, yo creo que sí se arma con un mod, sí apruebo, dice también Aditofi apruebo el plan de hacer el ego de Zelda estacional, el de Bredo que tiene al Deku Florecita se exhibiría en Primavera-Verano y el de Ocarina en Otoño-Invierno esa fue su forma de decirme, no vas a tener dos hijo de la chinga con uno y te calma Laxven 88, vaquita para que Mario cambie el internet o se compre otra lab, aquí amigos aquí está el contacto para el Ko-fi, computador para Patricio y computador para Mario, claro que sí ¿Qué ibas a decir, Pale? Perdón No, ya se me olvidó Ay, perdón Es que me acordé de Mario y su compu cachón Así que andaba ese día bien rara Mi momento favorito del show Los Camotes Dice Paolo No, no es Paolo, es el Señor Azul No, el vergola voz Sí ¿Quién es el vergola voz? A ver, vergola, este... Identifíquese Pues el vergola, el vergola dijo eso El vergola Saludos amigo vergola Es que no tiene nada relacionado con Sonic O sea Según yo es Don Azul Y gracias por ver Y un abrazo Oigan banda Dice Paolo Blin ¿Qué creen? Que me siento orgulloso de decirles esto Oye, perdón Pero bueno Si todavía no han grabado el podcast Espero que lo lean Si no lo leyeron ¿Qué? Se los voy a escribir Ah, no mames Es largo No tenía una PC Pues bueno Como sabrán Ya conseguí una PC Ya apenas dieron los resultados Y me Crenpara Hacer el examen que le dé en la mañana Ay amigos Esto está saliendo terrible Mario es el que ya ¿Ves por qué necesitamos a Mario? Sí, en psicología la verdad me siento muy feliz Y me di cuenta de aún que estoy enfermo Tú siempre puedes cumplir tus metas No hay ningún imposible teniendo ya esa teniendo una discapacidad o una enfermedad o lo que sea Siempre vas a cumplir tus metas Por eso lo sigo a ustedes porque sé que algún día llegarán al millón Ah, no mames Eso sí lo entendí Ojalá Vayan a una convención otaku y sea el que saquen cabo donde voy a estar y feliz hypeado La neta no tiene Emosegan los podcasts que lean los comentarios aparte y aparte Mi Dad Javi Miren lo que yo entendí ¿Saben qué? Se consiguió una compu nos desea cosas bien chidas y su papá es Javier Presentó un examen enfermo lo pasó porque es la mera reata Ah, mira ese es Sí Sí que van a llegar los fenomenoides a un millón de seguidores y que van a ir a una competencia otaku Yo solo entendí chido En cabo Ajá En los cabos En los cabos enseñando las chicas Creo que ese mensaje va para Javi Todos encuérditos porque vamos a estar muy felices porque hemos estado jugando buenos juegos Lax2388 hora 22 47 segundos pasó la ambulancia a recoger el cuerpo del Muertux afuera de la casa del DC Alley efectivamente El camotero fue MVP en el Ceno Show Sí fue Ahora sigue Bicho Frank Hijo de tú qué horror Guau Gracias gracias Bicho por los comentarios De la app de Twitch no van a estar hablando Esa madre se actualiza cada cinco minutos Maldita sea Sí Está horrible y me encanta Dicen el 422 ¿Qué está horrible y te encanta? Lo bueno de tenerlos aquí es que tenemos el contexto Ya no me acuerdo No se acuerda No se acuerda No se acuerda Pale deshonoroso de toda tu familia deshonrado tú deshonrado a tu vaca por no querer regresar a Smash la neta sí Es cierto eso me rompió el corazón Vamos a terminar jugando Smash con Pale se ha resistido pero son de esas cosas que van a pasar Pale ¿Para cuándo las metas de Smash? Cuando haya tiempo cuando haya tiempo Lo mejor es que me amenazó hace rato con ¿Y sí? ¿Y sí vamos a jugar? ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí? Pero el Smash se juega local ¿O se juega en línea? También en presentación de PowerPoint ¡Mario! Güey Conozco gente que juega en el baño nada más para chingar Juegate Bayonetta sobre todo en Steam ya quiero escuchar al señor azul preguntando acerca del juego yo jugué ya los tres pero en Switch Juegazo La voz de Sonic siendo Batman ¡Woo! ¿Por qué dijiste ese nombre? ¿Por qué dijiste ese nombre? ¡Woo! ¡Woo! ¡Ah, ya, ya, ya! Sí, sí, sí Ya, ya, ya Yo me acuerdo porque estaban diciendo que la voz de Batman era la misma de Sonic Ajá ¡Woo! ¡Di mi nombre! Un gusto culposo que tengo es Resident Evil Operation Raccoon City perdón este Pale No, sí iba justamente eso ¿Lo jugaste solo o con amigos? Solo No mames No mames ¿En Operation Raccoon City? Los dos Ven, que tal No es canon pero como me gusta ese juego entiendo a Mario Es pinche valor, eh Me gustó Yo soy fan de la saga No manchen También jugar los ¿Cómo se llaman? El que salió para 3DS ¿Cómo se llamaba en esa saga? Esa mini saga El Revelation El Revelation 1 en el 3DS también sacó unos pedazos pero eso es porque pues es en portátil en tu camita en 3D No, ahí se me sacó callos También Porque los tienes que jugar con la New 3DS Sí Y justamente la palanquita esa que sirve como segundo ahora sí como segunda palanca Ah, ya Muy lastimado No, 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 no Tiene funciones pero no es un Switch Sí Pero en 3D siento que tiene un encanto peculiar Ah, sí El 3DS Es amor El 3DS Sí Un gusto Ah, no El gusto David Jugaste un Zelda más moderno Juega un Zelda más moderno Mini Cup Sí lo jugué Lo jugué De hecho fue mi primer Zelda que jugué en emulador Ah No me acuerdo cómo llegó esa cosa a mis manos pero era un disco que tenía varios juegos de Game Boy Advance y este ahí lo jugué Gran juego Que fue bien Gran juego Mini Cup está chido Sí De hecho ya este estoy por acabar el update estoy por acabar el A Link to the Past Qué juegazo Cortito conciso bonito pinche pixel art Es que uno piensa en la tecnología del Super Nintendo y esa madre estaba haciendo maravillas en ese momento O sea ya o sea viéndolo con lo que tenía de espacio lo que ustedes quieran lo que se cargaban las consolas hacían maravillas El spritesito de Link bien expresivo los escenarios como las sombras de los árboles cuando hay lluvia no mames juegas Necesito Nintendo está cabrón Necesito tutorial de cómo enamorar a alguien de Japón con mis dotes latinos olvídenlo preguntaré a Monkey cómo ligar con 20 pesos próximamente se ve el video en uno de los cenoblogs cómo gorras enamora a una japonesita con un billete de 20 más bien yo digo que la asustó porque fue como de no vas ah mira si es de 20 fue así como mames y ahora lo dijo ¿qué clase de moneda tercermundista es esta? chica debe se lo abierta tengo miedo de que sea esa chica de hecho le compramos un disco de que los músicos fue a la música ya los músicos callejeros allá están bien cabrones porque traen su disco chingón producido los de acá traen así un disco metido en la bolsita del verbatín y es como de ah veinte está el disco este me lo firmó pero escribió escribió David con las dos la ve chica y la ve grande eso le da puntos ay que tierna tengo miedo de que sea este que sea el castillo que se pueda convertir en castillo de Hyrule en el castillo de Ganon no bicho no desideas no digas esas madres no digas eso en público por favor te van a escuchar los de los de Lego bastante tengo con los amigos que ya no ponen los que ya no ponen que que ya nos ponen los Legos los amigos que ya nos ponen los Legos mi cartera está sangrando sí y cada día más David tiene razón con Age of Calamity posdata aún no lo juego pero me spoilearon sí sí yo yo ahí sí tengo opiniones bien feas por los este por los sensores de movimiento vendí la Xbox ni crean que porque me volví pecerdo si fue por eso terrible va a querer David que Microsoft cierre con Ami que fea persona perdón pero no ya vea son amigos o sea sí pues vea ahí está saliendo sus juegos en sus en sus directs Mario Juégate Hellblade está en Game Pass corazón coreano Game Pass por cierto me están diciendo que las voces que que escucho son de juego son del juego sí no son de juego las que escuchas ahorita mismo no vea tienes que ir al psiquiatra los juegos duran 20 horas mínimo 8 horas para mí es mucho con el poco tiempo que me demanda la vida Godín ser adulto no es divertido pues sí ahorita de hecho en la link to the past en total llevo ya como unas van a ser en total como unas 8 o 10 horitas y se sienten cumplidos sí sin más nada de ay todavía tienes que conseguir a los 200 coros no no mil coros son estoy hablando a ti Death of the Kingdom Death of the Kingdom y Brawl The Wild ambos es que tú ustedes también ¿para qué quieren una pinche caca dorada? ya no yo yo claro de que de a Bredo si me lo respetas de Tears ahí sí ni cómo ayudarse oh wey Pale huele mi shampoo XD son los mejores y disculpen por disculpen los versículos que mando cada semana no 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 este ves nos estamos divirtiendo culpa de Debbie que me criticaba porque nunca comentaba ahora que se que se atienda a las consecuencias y no se arrepienta Xavi cuando 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 las retas de smash eh Pale es hora de que te reivindiques como se escriba ajá para las peleas de smash Mario prende más seguido David nos vemos el próximo lunes en la trabajación spoiler no pasó spoiler lo dejaron plantar sí perdón doctor posiblemente el próximo lunes ajá y lo que Pale de huele mi shampoo era porque él dijo a mí no me ha dicho eso algo así pasó ajá no lo sé algo pasó algo pasó y dije ah ¿qué quiere? Pale huele mi shampoo dice Luxury 388 hablando de 3 minutos Javi jajajaja paolo este ¿qué? erga erga la muestra de que no tiene que durar mucho siempre sí 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 erga tripulca al final de los chikuposcas sí hubo pelea sí lloré Tomwar amé a DC Alien iniciando con albures y furia es como si el calor lo transformaron Patricio por poquitos segundos y el calor a mí me hace cosas raras Stranger Things solo le faltó el comentario pambolero sí sí es mi tema con Final Fantasy 16 uno quiere acción y de repente huevos historia 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 van 5 minutos y huevos más historia me recuerda a mí jugando fútbol mucha preparación para 5 minutos que aguanto en la cancha no así en el delicioso así ¿a poco sí? por si ocupan por si ocupan abitofi quiero una copia de las patas que exhalan ah para tu breast of the patas el breast of the patas eh Monkey Cookie Javi está en una granja sí jugando hell divers javivers otra vez el de vergolavos el el vergolavos es que ah no vergolavos es Javi estupidex sí ¿no? no mames pues cuántos apodos tiene ese güey pues es es como nuestro este nuestro amigo Vince el Castro que también tenía no y además su foto de perfil se veía bien meco en esa foto te quiero Javi ah no bueno se veía bien bebé con Jeffrey la medusa así es así es güey no mames ¿qué es este pendejo? su usuario su usuario de niño de secundaria el el pito grande tres mil el pito neitor Tom Ward dice este y no de Animal Crossing jajaja Monkey tú sí te la tú sí le entendiste al pedo de los influencers regios aunque me parece bien para efectos prácticos todos sean primos no entendí que Javi Javi en los comentarios había insistía en que eran hermanos este ay ya ni me acuerdo quién decía que eran ah lo de Rosarín ese pedo no Rosarín y este ay güey ya se me fue el pedo Roberto Martínez son hermanos sí sí ah ya sí 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 Farid Diek según él todos son hermanos ahí y yo lo aclaré vine a aclararlo al show en los comentarios y le valió madre mi aclaración igual sigue creyendo que son hermanos sí 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 y para efectos prácticos pues dejémoslo en que son primos güey ya fierro dark3smine dice davy qué tal si con las ganancias del ceno show te compras un gato digo una una botonera de el gato bueno que pale este lo patrocine gracias pale por patrocinar las mejoras del ceno show ya tengo una que justamente patrocinó pale vamos a ver si jala porque yo se siente avanzado este pedo pero voy a ver qué tan lejos puedo llegar esperemos que mucho tres minutos dura el javier pues en qué maratón del señor de los anillos pues qué es el maratón del señor de los anillos el pale con una con un tera en su xbox lleno de juegos que ni juega y chale y pues como es que no tengo xbox y no he ni siquiera empezado el metal gear rising ya no me señales el link de ocarina puede estar en todos los celdas porque es el héroe del tiempo de hecho sí puede hacer cameos como en la en el club de la pelea ya hizo cameos hasta estando muerto así que alguien calle al camotero si se escuchaba mucho es que no le dio una revisitada al show si se escuchaba al camotero wow mvp le dijeron arriba lo único que agradezco es tu cabrón sí lo único que agradezco de lego de celda es que nunca me ha gustado lego así que no compraría ese tampoco no me sorprende en lo más mínimo cosas chidas no había nada corazón megablocks murió así pinches viejo tú me matas mis ganas de vivir que vaya un día aliada la comunidad para juntar este par de furbies a ver qué hacen se van a empezar a pegar así pale si mi computadora cuesta el doble de un play 5 porque compré la tarjeta gráfica cuando esas cosas costaban el triple de lo que deberían costar podría correr el juego no gracias por salirte del cenoshow mario pale entiende marvel está muerto qué hicieras bombón esa ambulancia se puso escandalosa perdón por qué me la aventó a mí si yo siempre le tiro mierda a marvel para no perder la costumbre yo regalé un disco de corn el primer disco de corn que pude comprarme con mi dinero a una chava que me gustaba niño menso y que además no quiso con niño doblemente menso chale no les cuento la historia completa si no me voy a ir llorando a una esquina en qué parte escribió eso ah yo también llegué a regalar cosas con esperanza de pues de de ¿cómo dice Javi? afecto femenino y no se logró amigos el amor no se compra esa es la la moraleja la moraleja hashtag no somos narca yo nunca he llegado a regalar cosas así es que cuando estás enamorado eres estúpido o sea de plano no es así pero regalar cosas ya como cuando uno es novio ¿no? y ya no 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 tú date bicho tú date acá se agradece también en los comentarios mucha gente va a estar babeando Davy algún día se dará un día en la comunidad en conjunto conmigo jugando ingres algún día será pues tú di ahí nosotros decimos cuando estamos en hundido y nosotros estamos queriendo que se haga qué bueno que no fuiste esta última porque nos llovió a cántaros llegué tarde sí de hecho el día acabó yo ni vi al bicho yo ni vi al bicho exacto sí exacto y acabó antes el día de la comunidad por esa lloviesota como a las cuatro ¿no? fue no fue como las tres empezó a llover como como cuarto a las cuatro y no volvió a llover así pinche lluvia pinche clima inconstante como tu ex cuando salimos de los tacos volvió a llover por lo que por lo que supe se quedó lloviendo ahí hasta las nueve de la noche y ya no volvió a llover otro día al día al sol de hoy no ha vuelto a llover amigos que son esas perras mamadas yo digo geniántico el sol está tan cabrón que el lugar a donde he ido a trabajar había como un pizarroncito con gises y anuncios y yo pateé un tarroncito de agua de perro y mojé todo el pinche tablón y lo mojé todo y yo tenía mucho miedo de que el gise fuera a despintar y así en una letra muy culera fui al baño regresé y ya estaba seco ya estaba seco que horror odio odio el momento incómodo en el que desapareció Mario justo antes de la despedida del senoshow priceless varios hubo varios así si si hubo varios así hay otro comentario gigante de Paolo oigan ya les había dado que una anécdota bien nojete bla 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 yo la leí Paolo este y la conclusión es que opinan banda yo digo que tú dale llega adelante lucha por por tus sueños hizo el examen todo enfermo si tú lo deseas puedes volar si a ver puedes confiar mucho bien gas sus compas lo regañaron porque fue fue enfermo es decir el virus para las prácticas su voz cambió tomó electrolitos se siente mejor y espera ya estar al 100 pero ya nos contó que pasó el examen o sea que a huevo con más no sé cómo hiciste eso patricio pero wow wow yo medio tengo el mi respeto tiene el don medio medio el hijo así que entiendo si eh oye si quieres que leas los míos tú quieres leer los tuyos porque si no se te van a caer las cosas bueno pero todo todo eso leíste todo eso dijo Pablo en varios cosas porque habla de Las Vegas un compa no sé qué oigan estoy pensando en comprar Marcos vs. K ah no ok mira Marcos vs. K bueno banda hoy tengo examen de cálculo ando nervioso ya nos dijo qué pasó por qué pales Javi perdón yo estaba muy mal ese día probablemente por el COVID llevé una semana sin jugar ahora ya ando jugando ya regresé qué bueno y mejorate este y así un compa que tenía una serie se me la recomendó la consola la neta a veces me dan ganas de jugar Smash Ultimate ese podría llenar el vacío yo digo que sí Tom Ward qué bueno que no voy a jugar dice síguele porfis qué bueno que no voy a jugar Fear 2 ya me lo arruinó el pinche pale pero ya pedí Death Space el remake para PC5 y no jugué el original o sea que todo esto va a ser nuevo para mí ojalá lo disfruten Shadow of Mordor estuvo bastante bien no jugué la secuela pero creo que no me perdí de nada ¿verdad? jugué todos los de Arkham menos el Origins está bueno hablando de juegos sin port o sin ningún remake me parece increíble que en 2024 haya títulos como Dino Crisis 2 Dino Crisis 2 Dino Crisis o Metal Gear Solid 4 que la única forma de jugarlos en su consola original lo acabamos de comentar ahorita lo mismo le pasa a Infamous también Infamous no ha salido de sus consolas y eso está triste yo también siento que he bajado de peso perdón síganle síganle no no los de Pablo échale yo también siento que he bajado de peso dice la leyenda que ver el seno que ver a ese novenor te ayuda a bajar 5 kilos a la semana dice Patricio esa bajada de peso no la tiene ni la semaglutida ¿qué es eso? es la es el medicamento es el medicamento de moda gracias al cual ya también South Park hizo su especial ¿no? pérdida de peso y me siento me siento señor ya que hablamos de medicamentos sí eh no pero es ahorita un yerbalay el boom básicamente básicamente es este medicamento dirigido a personas con diabetes o con temas de la pues sí ahí de la insulina ¿no? con deficiencias en insulina pero se está usando sobre todo en mal mal hecho ¿no? si están viendo esto no lo usen y consulte a su médico porque se está usando para bajar de peso South Park ya hizo un especial al respecto aguante el camotero pasando Patricio por si quieres darle el camotero pasando de fondo y pale diciendo que no le cabe entera este show ha sido un agarrón condice a ley diciendo que está como tu cabeza y sacando la regla una hora de show y sigue y sigue sonando el camotero asumo que no ha vendido nada ya comprenle para que se saque de aquí perdón si esto se volvió un disco de Charlie Kelly de repente son mamadas los precios de los Legos me parece una exageración no tengo tema en armar y desarmar ya que al final de cuentas esa es la idea pero ya duele el codo el 360 es chido bendito Dios nunca lo conecté a la red y no me afectan sigo jugando Guitar Hero Metallica en el y a veces Mortal Kombat 9 es que eran consolas Mortal Kombat de la saga eran consolas que el online era opcional ahora es una norma y precisamente como ahora ya es una norma da miedo que cuando pasen a la siguiente generación sea o sea tu Play 5 sea obsoleto y sea más fácil jugar juegos en el Play 2 que en tu Play 5 ya los juegos electrónicos los juegos electrónicos bueno los juegos electrónicos ya no pero que todos que barras la consola que ya ni prenda ah bueno eso está cabrón no creo que pase realmente sería un poco difícil pero tus servidores de juegos ya han cerrado sí 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 seguro por eso Mario Maker 1 por ejemplo Swaicest Squad ella también ya anunció que ya valió verga Babylon's Falls The Crew pero que no acaba de salir nació muerto nadie quiere a Until Dawn jajaja a mí me agradó y ya aunque me gustó más por Detroit Become Human y ni pedo compartiría un remake compraría compraría un remake de ninguno de los dos a mí sí me gustan los pelijuegos es como las sexy comedias sabiendo a lo que va son disfrutables para un rato con Silent Hill 2 sí se me puso como brazo de luchador es un remake el camino ya está trazado ya solo es seguirlo sin salirse de las líneas está muy difícil arruinarlo Konami no va a morir entre el eFootball y sus micropagos micropagos de Duel Links los suyos y el cartoncito físico de Yugi son más que ricos que Scarlett son más ricos que Scarlett en Big Ninja wow palabras fuertes es que no vino Javi pues poesía poesía pura pues sí bueno pues ya con Silent Hill 2 ya investigué más se ve bien se ve bien ya no le tengo tanto miedo el playroom si quieres darle Patricio el playroom si está bonito aunque solo lo jugué la primera vez que puse el PC5 ahora me dieron ganas de ponerlo un rato otra vez plot twist no lo hice y sí hay buenas ofertas en PC5 ya les conté que sí le entré a los dos de Plague Tale no fueron 850 fueron como 700 más o menos 700 y ustedes qué opinan ustedes qué opinan de estos juegos los han jugado no sé si alguno tenga experiencia con los Plague Tale me lo recomendó este Eric y lo regalaron en algún momento creo que en Epic y ahí lo tengo lo jugaré no sé cuándo no sé cómo pero ahí lo tengo es un gran juego de puzzles bueno a mí el juego de la cosa el de los los fratanados sí no imaginé que fuera por ahí los tiros sí no yo tampoco creí que fuera de puzzles pero puzzles y sigilo si no tiene mucho combate me gusta no me gusta me gusta bien ok ah y hablando de X-Men un 8 en mi ranking es bueno porque vi sobre todo a Mario y al Pale muy encabronados porque pues no amé X-Men 97 pero un 8 es bueno tomen en cuenta que todo es parejo y mi 10 por ejemplo es para la trilogía de Batman de Nolan de ahí para abajo me gustó X-Men no la amé pero sí está buena la fantasy está culera todo lo que sea de sabores alternos la única que medio funciona es la de naranja y no no es culera es más bien culerísima la falta de tamarindo Habitofi dice ¿cuánto asbesto tendrán esos productos de AliExpress? que nos diga Pale el suficiente el suficiente o tal vez no el suficiente depende de lo que estés buscando depende de lo que quieras sí es cierto yo voté por Morena fueron mis primeras votadas ¿en serio? Pale ya tiene 18 ¿Pale tuvo el poder de escogernos presidente? ver Paolo votó por Chain no mames Paolo ¿qué hiciste? bueno tampoco es que hubiera mucho para dónde hacerse políticos no 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 porque hoy no vino Javi y Javi es el bicho 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 que no porque no quiere decir por qué votó por Xochitl no quiere decir no no quiero transformar chicos a transformar ya dijo ya dijo a poco sí y pues eso fue todo amigos este pues gracias por haber venido amigos yo tengo otro yo tengo otro salvaron el Ceno Show pero no todo como ese comentario que viene a continuación no compren Alex 3 me chingaron mil pesos de mi Mario Party la promo del VR costaba 12 mil 500 incluido el Horizon 2 rebajado según de 17 por eso yo pensé que incluía el PS5 no quiero ver Furiosa vi el Planeta de los Simios no me gustó lo único bueno es que me regalaron 10 gramos de palomitas por haber ido a votar ese día dejen sus likes en este comentario si quieren Tom Guarreseña o Patricio Review no dejaron likes entonces ninguno no la quieren es que no vi no va a haber reseña no va a haber reseña del Planeta de los Simios no vi eso es más no les vuelvo a reseñar nada no ¿dónde está eso? ya se había estrenado su madre yo tampoco lo vi según yo ya habían sido todos ¿dónde está ese comentario Patricio? ¿de dónde te lo sacaste? lo puso en el Cenoblog yo lo veo aquí hasta yo lo veo aquí hasta abajo pero pero no sé qué van ustedes el último le voy a dar le voy a dar manita arriba para ver si les aparece algo quita la mano lo censuro y les voy a escribir debajo aquí está a lo menos es que esta madre no ha sido no dice por ahí borradura o algo así no estoy en el video y si se ve hasta abajo ah ya lo encontré ya lo encontré y por qué le di le di refresa en la página y ya ya fue empieza con una n y una o y fue hace 11 días ajá a ver a ver a ver a chingas el no compren así te juro que sí ¿cómo dice? mi esquizoprenia ya no volvió güey te juro que sí está ahí dice no compren en Aliexpress ahí está güey te lo juro ¿y ese y ese comentario está entre nosotros? está aquí en el cuarto mira póngale de más recientes primero y así y debería de estar abajo de él nadie quiere a un till down más recientes más recientes primero ah sí nadie quiere a un till down no compren si ya sí ahí está huevo sigo sano no volveré al psiquiátrico pues sí yo digo yo digo que sí de hecho es una reseñita a mí planeta de los simios iba muy muy cansado y me dormí entonces no sé qué pasó de repente pasaron cosas y los buenos se volvieron malos y los malos se volvieron buenos la primera la trilogía original nueva me gusta está chida está bien vi furiosa y muy buenas escenas de acción muy muy buenas escenas de acción Thor lo hace muy bien pero en general no entiendo por qué hicieron esa película yo me dormí en Mad Max uno entonces no me dan ganas de ver furiosa yo no quiero ver ¿cómo crees? no quiero ver furiosa yo estoy esperando ver rabiosa rabios ahora sí amigos gracias por haber venido ustedes salvaron el Ceno Show esta semana nos vemos la siguiente en un nuevo Ceno Show donde tal vez y solo tal vez haya pasado un Nintendo Direct es esta semana se lo firmo y vuelva de la granja tal vez vuelva de la granja sí 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 queremos que vuelva de la granja muy bien Mario y a Mario no le dé un coma etílico buenas noches muchachos bien bien bien